Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres ayudar al canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde el 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 13 ¡Frena! Gritó Frankie. Su brazo colgaba por la ventanilla del auto. ¿Cómo nos las demos contra el quitamiedos? ¡Lo vamos a tener jodido para encontrar una ambulancia! Si esto fuera Texas, respondió Eddie, tendremos espacio de sobra para conducir. Pisó el acelerador del auto hasta ponerlo a más de 120 mientras esquivaba serpenteando la chatarra esparcida por la autopista. Si esto fuera Texas, replicó Frankie, ya estaría en el infierno. ¿Qué, no te gusta Texas? Nunca he estado, y ni ganas de ir, la verdad. ¿No son todos vaqueros y ganado? Joder, ni de coña, cielo. Tenemos ciudades que hacen que Baltimore parezca pequeña en comparación, y tenemos una vida nocturna que ni te la crees. La mejor música country fuera de Nashville. Bueno, o al menos así era hasta que pasó todo esto. Música country. ¡Ech! ¿Qué le pasa a la música country? ¿Qué es ruido para idiotas? Volvió a mirar a la carretera y gritó. ¡Cuidado! Un camión cisterna estaba de lado en mitad de la autopista, bloqueando los tres carriles. Maldiciendo, Eddie se metió en el carril de emergencia y a un Nissan dio un bote al entrar en contacto con el terraplén cubierto de hierba. Las ruedas giraron, amenazando con tirarlos a ambos a la cuneta. Por suerte mantuvieron la atracción y Eddie consiguió esquivar el camión y reincorporarse a la autopista. ¡Ugh! ¡Qué poco ha faltado! Murmuró. Se echó su sombrero de vaquero hacia atrás y se secó el sudor de la frente con su gruesa mano. Lo siento. No pasa nada, dijo Frankie con dulzura. ¡Y ve más despacio, carajo! Veo... veo un... escarabajo rojo. Gritó John Colorines. Desde el asiento trasero cuando adelantaron a un Volkswagen accidentado. Después le dio una amistosa palmada a Frankie en el hombro. No sé por qué has tenido que traerte a ese idiota con nosotros, dijo Eddie. Cualquiera con dos dedos de frente vería que no está bien de la cabeza. Viene por nosotros y con nosotros porque está vivo. Volvió a explicarle Frankie. Con la paciencia límite por culpa del rollizo tejano. Y si está vivo, merece una oportunidad de seguir así. Y solo lo conseguiremos si permanecemos juntos. Bueno, pero no olvides tu promesa, ¿quieres? Le advirtió Eddie. Yo los ayudo a los dos a salir de la ciudad y a cambio paso una noche contigo. Una promesa es una promesa. Se echó a un lado. Una mano sudorosa soltó el volante y empezó a toquetearle el pecho. El pezón de Frankie se endureció, aunque no de excitación, sino de repulsión. Pero entonces entró en juego su experiencia. Hacía falta mano izquierda. Y de eso tenía de sobra. Mientras Eddie sonreía creyendo erróneamente que sus bruscas atenciones la excitaban, Frankie estaba trabajando haciendo lo que había hecho otras tantas veces con sus clientes. Abandonar su cuerpo y dejar volar la mente hacia otro lugar. Antes del alzamiento, ese lugar era el mundo de ensueño e inconsciencia al que llevaría su próximo chute. Ahora pensaba en su bebé. Se preguntaba qué tipo de madre habría sido si nunca se hubiera enganchado al caballo. Hubiera terminado la carrera y se hubiera casado. ¿Habría sido buena? Le gustaba pensar que sí. Mira por dónde... Señaló Eddie a través del parabrisas. ¡Hamburguesa de cerigüeya! Una gran cerigüeya cuyo tren inferior había sido aplastado por otro vehículo reptaba con una lentitud atroz por la autopista. Frankie se preguntó si habría muerto antes o después de haber sido atropellada. Eddie se dirigió hacia ella y se oyó un repugnante crujido cuando los neumáticos aplastaron un tren superior de ese cuerpecito. El auto dio un pequeño bote y continuó su camino. —¡Diez puntos! —gritó Eddie, contento, antes de volver a palparle el muslo. —¡Gris! —dijo John Colorines. —¡La cerigüeya era gris! Eddie se rió. —Pues ahora es roja. John Colorines se revolvió en su asiento, mirando por la luna trasera para corroborar la afirmación de Eddie. —¡Era gris y negra! Frankie cerró los ojos. Empezaba a sentir un fuerte dolor en las sienes, y el aire del auto, incluso por las ventanas bajadas, era caliente e insoportablemente húmedo. John Colorines apestaba pies y axila, mientras que Eddie olía a Aftershape barato. Me había sacado una botellita de la guanter y se la había aplicado inmediatamente después de recogerlos. Se preguntó si la desesperación y la futilidad tendrían un olor, y debe ser así, si aquel auto olería igual. Tras el sacrificio de Troll y su huida de las alcantarillas, James fue el primer humano con el que se encontró Frankie. En su vida anterior había sido fotógrafo para el Baltimore Sun, y todavía llevaba su cámara colgada al cuello. Frankie estaba siendo perseguida por varios zombies y James los abatió uno a uno, apostado en el tejado de un piso en ruinas. Esperaba que le pidiera sexo como pago por salvarle la vida, pero se llevó una grata sorpresa al comprobar que no quería nada parecido. En vez de eso, le propuso escapar juntos de la ciudad, dado que cuantos más fueran, más seguros estarían. Axe dio encantada y avanzaron juntos por el puerto. Al llegar al acuario, dieron con John Colorines, lo que hizo muy feliz a Frankie. Conocí a aquel vagabundo antes de que los muertos empezaran a alzarse. Durante años había sido un chiste para los desarrapados de Baltimore. ¿Creías que la vida no podía ser peor que tener que chupar 10 penes cada noche para ganar el dinero suficiente para chutarte? ¿Dormir en un almacén abandonado y hacer exactamente lo mismo al día siguiente? Pues sí, podía ser peor. Podía ser John Colorines. Se rumoreaba que en el pasado había sido actor de películas veraniegas y que solía ponerse hasta las cejas de cocaína. Cuando la adicción se cobró su inevitable precio, estaba protagonizando una representación de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Acabó en la calle arruinado, ciego de coca y con aquella chaqueta como último vestigio de su vida anterior. John Colorines pasaba los días mendigando limosnas ante el World Trade Center de Baltimore y gritando a los viadantes, lo que parecía ser toda la gama de colores que Crayola incluía en su caja de pinturas de cera. Frankie se llenó de esperanza al encontrar vivo aquel nexo con el pasado. Frankie y James se esforzaron por convencerlo de que los acompañara, pero si el inestable vagamundo llegaba a entender lo que decía no daba ninguna señal de ello. Al final, cuando ya estaban alejándose, corrió tras ellos como un perro fiel. Llegaron a una tienda de empeños que se había librado, milagrosamente de ser saqueada, y pasaron una hora entera armándose. Unos cuantos pasos más allá dieron con una tienda de alimentación. Entraron en ella y terminaron de pertrecharse. La carne, los lácteos y los elementos congelados se prestaban a pobredumbre y putrefacción. Como la comida enlatada y los productos secos estaban en buen estado, se dirigieron a ella. Llenaron sus mochilas tras desechar cualquier lata sin etiquetar o que estuviera rota o en mal estado. Después salieron lentamente de la ciudad atravesando con precaución los complejos industriales de las afueras, hasta llegar a la Interestatal 83. Y allí fue donde perdieron a James. Insistiendo en encontrar un auto, James convenció a Frankie de que deberían buscar uno en el aparcamiento cercano. Se adentraron en el oscuro edificio de seis plantas y un zombie escondido tras una torre de alta tensión en la segunda planta la atacó con un hacha, arrancándole su todavía palpitante corazón antes de que tuviera tiempo de quitarle el seguro a la pistola. Frankie disparó al zombie y después de cerrarle los ojos a James con las llamas de los dedos le disparó a él también en la cabeza. Se quedó con sus armas y con toda la comida que le cabía en la mochila y después... Pasó diez minutos buscando a John Colorines hasta dar con él en la parte tercera de una camineta azul oscuro. ¡Azul! Repetía sin parar antes de atraverse a continuar. ¡Esta camineta es azul! Por lo que parecía, el zombie del garage tenía amigos. Atraídos por los disparos, hordas de zombies humanos, perros, ratas y otras criaturas surgieron de las fábricas y los almacenes abandonados. Otros muchos emergieron de los árboles que custodiaban el paso elevado. Frankie disparó contra todos los que pudo mientras John Colorines gritaba sin parar los colores de los distintos pedazos que caían a su alrededor. Entonces, con un chirrido aparecía un Nissen, negro, que se detuvo justo a su lado. —¡Los llevo! —dijo un hombre desde la ventanilla a medio bajar. Frankie realizó otro disparo que acabó con un zombie anciano cuya brillante dentadura postiza contrastaba con su retorcida boca y echó un vistazo al auto. El conductor era un hombre grande. Tenía el pecho macizo y en el biceo izquierdo de sus músculos se veía feo amante. Llevaba un sombrero negro de vaquero y gafas de sol bajo las cuales extendía un espeso bigote como una peluda oruga. —Sí, nos vendría bien un poco de ayuda —respondió con calma mientras apuntaba a otra criatura. —Pues te va a costar una mamada, querida —le dijo el conductor como si fueran las cosas más normales. —Y tienes que dejar que te coja. Por su acento, era sureño. —No hay trato —respondió, mientras vacía el cargador sobre una fila de zombies que se dirigía hacia ella. John Colorines no paraba de arañar la puerta del Nissen aterrado. —Bueno, como quieras, muñeca —el vaquero subió la ventanilla y el auto empezó a moverse lentamente. —¡Espera! —dijo Franky, odiándose por ello. El auto se detuvo y la ventanilla volvió a descender. —¿Sí? —¿Una mamada y en paz? —No hay trato. El cargador de Franky estaba vacío y los zombies comenzaban a formar un semicírculo en torno a ella. —Está bien, más tarde echamos un polvo —dijo mientras se dirigían al auto. —¿Prometido? —preguntó. Tiró de la manilla de la puerta, pero estaba bloqueada. —¡Sí, sí, prometido! —gritó. Podía olerlos tras ella. Oía sus voces rasposas maldiciendo y amenazándola, con todo lo que le iban a hacer. —¡Te lo prometo y ahora abre la puta puerta! Oyó el ruido del cierre desbloqueándose, y John Colorines y ella saltaron al interior del auto. Franky cerró la puerta de golpe y volvió a echar el cierre. El vaquero pisó a fondo y el auto se alejó con un chillido mientras los zombies golpeaban los cristales. Y fue así como conocieron a Eddie. A medida que dejaban la ciudad atrás y se adentraban a las afueras de Maryland, el número de autos accidentados disminuida. Eddie conducía sujetando el volante con una mano y disparando a los zombies que iban apareciendo con la otra. Pasaron delante de un centro comercial y un motero muerto, subido en una enorme moto de tierra. Apareció rugiendo por la vía de acceso al carril. Eddie dejó que se colocara a su lado y luego lo embistió. Hubo un horrible crujido de metal contra metal y el zombie y su moto acabaron tirados en mitad de la carretera. La risa de Eddie le ponía de los nervios. —Eres un imbécil —murmuró Franky entre dientes. —¿Qué fue lo que dijiste, zorra? Le pellizcó con fuerza el pezón y Franky hundió sus melladas uñas en el asiento para no darle la satisfacción de oírla gritar. —¡Tendrías que dejar de hacer imbéciladas! —le dijo. —¡Podríamos haber tenido un accidente! —Hablas un huevo, morena. Pienso a… bueno, pensar que eres… una maldita desagradecida. Franky se retractó en un instante. Lo último que quería era que el tejano la dejara en tierra, con tantos muertos vivientes rondando por la zona. —Lo lamento —le dijo dulcemente mientras le masajeaba el paquete sobre sus vaqueros sucios. Toqueteó juguetón el creciente bulto, salamió los dedos, el índice, especialmente, y lo deslizó por el tatuaje de su brazo. —Oye, ¿de dónde viene lo de feo amante? —Es un mote —me lo puso mi exmujer. Franky sintió que le estaba entrando un ataque de risa y que era demasiado tarde para condenarlo. Se reclinó en su asiento ahogado la risa en el estómago que aún empezaba a dolerle. La cara de Eddie se puso roja, luego granate y por último morada. Se podía leer la rabia en sus ojos. Pisó el freno a fondo y el auto se detuvo con un chirrido. Franky tuvo que estirar el brazo para no golpearse contra el salpicadero y John Colorines chocó contra la parte de atrás del asiento de Eddie. En un solo movimiento, Eddie la agarró por la garganta y le puso una pistola bajo la nariz. —Ya me cansé de esa boca, zorra. Así que vas a ponerla a trabajar. —Empieza a chupármela. —¡Que te cojan, imbécil pija corta! Eddie se puso pálido de ira. Su boca formó una fina y cruel línea. —¿Qué fue lo que dijiste, idiota? —Ya me oíste. —Pija corta, vete a follarte a un zombie porque si no, lo llevas crudo para echar un polvo. —Tú a mí no me vas a tocar. —¡No! —Pues firmaste tu sentencia de muerte, puta. En el asiento trasero, John Colorines empezó a lloriquear. —Rojo. En este auto hay demasiado rojo. Rojo. Eddie apretó el gatillo. —No te quedan balas, idiota. Le dijo Franky, mientras él abría los ojos de pasmo. —Las conté. Sacó la pistola desde debajo del asiento y le voló los sesos a través de su sombrero del vaquero. John Colorines rió nerviosamente. —¿Qué, te gustó? —Rojo, le dijo. —Rojo, rosa y gris. —¿Sabes? Podrías haberme echado una mano. Asomó la cabeza por la ventanilla para asegurarse de que no había zombies cerca. No vio a ninguno, pero sabía que llegarían en cuestión de minutos alertados por los disparos. Rápidamente acabó el cadáver todavía tembloroso de Eddie, abrió la puerta del auto y lo tiró a la carretera gruñendo del esfuerzo. Limpió la sangre y los pedazos de cráneo de la tapicería con unos pañuelos que encontró en la guantera y se sentó tras el volante. Puso el auto en marcha y se alejaron a toda prisa mientras los primeros no muertos en llegar a la autopista se dirigían hacia ellos. Ajustó el retrovisor justo a tiempo para ver cómo se balanzaban sobre los restos de Eddie. —Es una pena que no lo hayan pillado vivo. —¿No, John? —Sí, una pena —respondió John colorines. Después apuntó emocionado un Bulls Bag en verde volcado sobre uno de sus lados. Él le dio un golpe amistoso en el hombrón. —Veo un escarabajo verde —Frankie rió y se percató de que estaba temblando. —Acabo de matar a un hombre —pensó. —Bien, es un buen comienzo, creo —pasaron al lado de un cartel que decía Pensilvania 50 kilómetros. —Es un buen comienzo —se repitió en voz alta. —Menuda mierda de pueblo —gruñó Miseli. —Aquí no hay nada más que ese depósito de agua, casas y una gasolinería. Y todo construido en una puta colina. —Sí, bueno, por eso nos han ordenado el coronel que lo exploremos, genio —les petó Kramer. —Fácil de limpiar y aún más fácil de vigilar y controlar. —Bienvenido a tu nueva casa. —No nos adelantemos, quieren —les advirtió Miller. —Díganle a Patrick que pare. Skip transmitió la orden por radio a Patrick, que conducía una furgoneta blanca tras ellos. Se detuvieron al llegar a la cima de la colina. El pueblo se extendía ante ellos por todo el valle y Skip se percató de que Miseli tenía razón. Un conductor que viajara por la autopista cercana ni siquiera llegaría a verlo. Había dos carreteras que se cruzaban en la plaza, la que estaban recorriendo y otra que atravesaba el pueblo de norte a sur. Se veían unas cuantas casas, una gasolinera y un mercado. Una iglesia con un cementerio en la parte de atrás y un depósito de agua. Las afueras estaban compuestas casi exclusivamente por maizales. Al norte, más allá de los cultivos, la interestatal atravesaba el campo. —No me gusta —gruñó Miller. —Aquí no hay nada. Ni zombies, ni supervivientes, nada. —Bueno, ¿qué hacemos entonces? —preguntó Kramer. —Vamos a entrar —respondió Miller. —Skip, tú controla la calibre 50. Skip pegó un brinco en el asiento. —¿Y que un zombie con un fusil de francotirador me vuela en la cabeza? —No, gracias. Esos putos pájaros zombies, ¿qué? ¿Son invisibles o qué? Miller deslizó la mano hacia la pistolera. —Dime, ¿estás desobedeciendo una orden, soldado? Todos los ocupantes del zombie se pararon en seco, atentos a la situación. A Misalee, la expectación le hizo brillar los ojos. Kramer se encendió un cigarrillo como si nada y negó con la cabeza. —No, sargento —dijo Skip en posbaga. —Solamente le informaba de los riesgos. —El único riesgo que debe preocuparte es que estoy a 10 segundos de meterte una bala por el culo, ¿entiendes? Skip no respondió. —¡Te pregunté que si entiendes! —Sí, sargento. De camino a la torreta oyó murmurada a Misalee. —Debería de haberle pegado un tiro al muy idiota. Skip se apuestó tras el arma y miró nervioso hacia el cielo. Sabía que se le estaban acabando el tiempo. Si no le mataban, los no muertos lo harían los hombres de su propia unidad. Había leído sobre aquel tipo de psicosis colectiva historias de escuadrones que durante la guerra de Vietnam quemaban pueblos enteros y coleccionaban orejas. O los siete soldados de Fort Bragg que acabaron con sus mujeres una semana después de volver de Afganistán. Vivir una constante batalla hacía que los hombres se devolvieran locos. Malvados. El hombre avanzó y Patrick le siguió de cerca. Skip miraba map en todas direcciones, controlando cualquier movimiento. Pasaron por delante de la iglesia y su pintoresco cementerio y Skip empezó a pensar que quienes yacían en su interior podrían revivir. Los muertos recientes podían volver a la vida. Pero aquellos que habían sido enterrados y si estaban descompuestos hasta el punto de no poder salir de su prisión, seguirían conscientes, reposando inmóviles bajo la tierra, incapaces de acabar para salir al exterior. La idea le hizo temblar de miedo mientras vigilaba atentamente las casas ante cualquier signo de amenaza. Algunas tenían las puertas y ventanas cubiertas con tablas, pero la mayoría seguía igual, como si todos los habitantes hubieran salido a dar una vuelta. Había varios autos impecablemente aparcados en la carretera y las aceras. Los céspedes, pese a estar muy descuidados, seguían verdes. ¿Dónde está todo el mundo? Se preguntó. Incluso si estuvieran muertos, sus cadáveres reanimados deberían estar rondando la zona. Se habrían trasladado los zombies a una zona donde la casa fuera más afundante. Estaba inmerso en aquel pensamiento cuando oyó un motor encenderse. Un auto rugió del camino de entrada de una de las casas que acababan de pasar y se estrelló con un gran estrépito contra el lado del copiloto de la furgoneta. Skip giró a tiempo para ver a Patrick peleando con el volante hasta que los dos vehículos estrellaron contra un auto aparcado. Las puertas de las casas cercanas abrieron y los muertos vivientes se abalanzaron sobre ellos. ¡En buscada! Grito Skip. La calle empezó a llenarse de zombies. Otros aparecieron de los tejados, armados con fusibles, pistolas y hasta una ballesta. ¡Carajo! Empezó a disparar en círculos, apuntando primero a las criaturas de los tejados. Ni siquiera los atronadores disparos de la ametralladora bastaron para ahogar los terribles gritos de Patrick, al que sacaron de la furgoneta y tiraron a la carretera. ¡Vamos! Gritó Miller, y el homie salió disparado hacia delante. Skip disparó otra ráfaga y saltó del vehículo para aterrizar en la calle. Se agachó, mirando nervioso alrededor. Había acabado con la mayoría de los zombies de los tejados, y los de la calle estaban ocupados comiéndose a Patrick y esquivando al homie, pues el coloso iba directo hacia ellos, atropellándolos bajo su peso. Skip vio que se le presentaba una oportunidad y la aprovechó. Pensó un instante en el M-16 que se había dejado en el Humvee. Se agachó Yuyo entre las casas, alejándose de los zombies y de sus compañeros. Los últimos gritos de Badritch y una nueva ráfaga de disparos resonaron en sus oídos. En cuanto cruzaron la frontera de Pensilvania, John Colorines pareció experimentar un momento de lucidez, como si acabara de despertar de un sueño. Pasó de catalogar los colores de las señales que se iban encontrando a mirar fijamente a Frankie en un instante. —¿Cómo te llamas? —le preguntó dejando entrever cierta timidez. —Frankie —sonrió. —¿Y tú eres John, no? —Así era. —Supongo que todavía lo soy. —Es un placer conocerte, Frankie. —Igualmente. —Es bueno tener nombres, pero no creo que ahora importen demasiado. —Claro que importan. ¿Por qué lo dices? —Porque de todos modos vamos a morir pronto. —Yo no —respondió Frankie. —Yo voy a vivir. —Es una tontería pensar algo así —dijo John educadamente. —Mira a nuestro alrededor. Ahora los únicos vivos son los muertos. Pronto vamos a ser como ellos. —Tiene que haber más como nosotros. Solo tenemos que encontrarlos. He pasado por un infierno para llegar aquí y no pienso rendirme ahora. Él permaneció sentado, pensando en ello, y cuando Frankie giró la cabeza para mirarlo, le había vuelto aquel brillo familiar a los ojos. —Negro —le dijo. —El color de la muerte es el negro. Skip encontró un bateo de aluminio en la sede de un club deportivo infantil. Lo blandeó como una espada sujetándolo con las dos manos. Un perro cuyo cadáver estaba seco y acardonado se abalanzó sobre él desde el sombrío interior de una caseta. Saltó hacia el cuello de su presa, pero la cadena a la que estaba atado tiró de él hacia atrás violentamente. Skip contempló con una mezcla de repulsión y fascinación como el collar se había hundido varios centímetros de la carne. Incluso con la batalla llegando a un punto álgido, pudo oír que estaban siendo perseguido. Fuera el que dencioso estruendo de los M16 se mezclaba con breves y precisos disparos de fusiles de caza. Los zombies estaban devolviendo el fuego. Un grito ronco tras decir le advirtió que la habían visto. Saltó una valla y cruzó corriendo el patio trasero que cercaba. La brisa mecía suavemente un columpio infantil. A un lado había una pequeña piscina hinchable llena de agua ennegrecida y algas. Pasó a su lado y de sus negras aguas emergió un niño zombie que había permanecido oculto tumbado en el fondo. Se abalanzó sobre él con los brazos adelantados y babeando y llegó a rasgar la camisa con sus melladas uñas hasta alcanzarle la piel de la espalda. Skip dio un grito súbito y trazó un arco con el bate, que impactó con un ruido sordo y húmedo. La cabeza de la criatura quedó totalmente destrozada, recordándole a las calabazas que solían pisotear hasta hacer añicos después de Halloween. El hedor que emanaba de la cabeza machacada era insoportable, y Skip empezó a retroceder mientras limpiaba el bate en la hierba. Otro zombie armado con un fusil surgió de la casa. La cubierta de la puerta se cerró de golpe mientras la criatura se dirigía hacia él apuntándole torpemente con el arma. Skip sonrió, extendió el dedo corazón, dio media vuelta y escapó corriendo. El zombie le persiguió completamente obsesado. Llegó a un amplio campo de soja y se detuvo. Jadeando con las manos apoyadas en la rodilla, sopesó sus opciones con rapidez. El depósito de agua estaba cerca, y en uno de sus lados había una escalera. Desde lo alto de él podría defenderse fácilmente de sus perseguidores, que tendrían que subir la escalera de uno en uno para capturarlo. Pero también sería vulnerable a los pájaros y otras criaturas capaces de llegar hasta arriba con facilidad. Además, si los muertos vivientes se quedaban alrededor de la estructura a esperar, no tendría escapatoria. La interestatal brillaba en la distancia, una cinta negra y plateada que atravesaba las colinas y los cultivos de Maryland y Pelsinvania. Si fuese capaz de llegar a la autopista, quizá podía encontrar un auto, y en el peor de los casos se alejaría del pueblo y de los muertos vivientes. Pero la autopista tampoco proporcionaba ninguna protección contra las amenazas que provenían del cielo. Miró nerviosamente hacia arriba y sus miedos se confirmaron al ver una nube negra a lo lejos, en el horizonte. Pasó del miedo al terror cuando vio que la nube cambiaba de dirección en pleno vuelo, y se dirigía rápidamente hacia el pueblo. En tierra, un ejército de muertos vivientes se dirigía lentamente hacia él. Sin opciones ni tiempo, Skip empezó a correr por el cultivo en dirección a la autopista. Los muertos le siguieron. —¡Lo veo! —gritó Misley, para hacerse huir sobre el estruendo de las ametralladoras. —¡El muy cabrón está huyendo por los cultivos! Miller y Kramer se giraron en la dirección indicada y vieron a una figura verde corriendo por el campo, cerca del depósito de agua. Un ejército de cuerpos la seguía lentamente. —¡Se dirige a la autopista! —observó Miller. —¿Pero podemos alcanzarlo antes de que los zombies... —¡No! Mejor dejemos que sean esos bichejos lo que hagan que se arrepienten de habernos dejado. —¡Como permitió que le hicieran a Partridge! —¡No! ¡Kramer! —Show querrá que sirva de ejemplo. Ese chico se vuelve con nosotros aunque tengamos que dispararle las dos piernas, y mantenerlo vivo hasta traerlo aquí. —¡Eh, sargento! —dijo Miss Sully desde el auto. —¡Se acerca una bandada de pájaros! —¡Entonces métete dentro, carajo! Después, se dirigió a Kramer. —¡Pisa a fondo y alcanza ese hijo de puta de Skip antes de que los zombies lo hagan! ¡Ataja por el campo! —¡Bien entendido! —respondió Kramer mientras ponía el motor en marcha. —¡No me puedo creer que haya desertado así! —¡Yo sí! —comentó Miller. Sabía que él estaba cagando, cuestionando órdenes y toda esa mierda. —¡Hemos estado a punto de pagar el precio de su cobardía! ¡No hay sitio para gente como él! Miss Sully se dirigió al asiento y comprobó su arma. Se limpió la mugre de su frente y cara y bebió un buen trago de agua de la cantinflora. —¡Los muy cabrones nos han tendido una emboscada! ¡No me lo puedo creer, carajo! —Miller no respondió. Estaba centrado en el hombre que huía hacia el horizonte y en las figuras que lo perseguían. —¡Date por jodido, Skip! —murmuró. Agarró la consola con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Mientras fantaseaba con las torturas que el coronel Shaw tendría reservadas para el soldado a su regreso. Y si Skip resultaba herido de camino a Gettysburg, ¿a quién le iba a importar? Frankie estaba abriendo una bolsa de patatas con los dientes cuando un hombre desaliñado vestido con un uniforme militar apareció en la carretera, haciendo bruscos espabientos con los brazos. Estaba despeinado y tenía la cara cubierta de tierra y sangre. Pero era obvio que no era ningún muerto viviente. Estaba vivo. Llevaba un bate en la mano y lo balanceaba sobre su cabeza. Frankie frenó. Se aseguró de que las puertas estuvieran cerradas y bajó la ventanilla hasta la mitad. Apuntó con el arma y esperó. —¡Por Dios, señora, no dispare! —rogó Skip. —¡Tire el bate y pon las manos donde pueda verlas! El hombro obedeció sin dejar de jadear. El bate rebotó al caer al pavimento mientras Skip daba nerviosos saltitos alternando los pies. —¡Verde! —observó John colorines. —Ese hombre es verde. —Y el rojo también. —¡Mire! —le dijo lentamente, esforzándose por no ponerse a gritar. —¡Me están persiguiendo un huevo de zombies! ¡Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo! Frankie echó un vistazo al campo. Una horde de zombies y animales, junto con humanos, en diversos estados de descomposición, se dirigía hacia ellos. Cerca, entre los zombies y la autopista, avanzaba un vehículo militar. En cuanto lo vio, el hombre se puso aún más nervioso. —¡Señora, mire! Si no nos vamos ahora mismo, nos van a matar, carajo. ¡Están locos! Frankie no sabía si se refería a los zombies o a los ocupantes del vehículo que él se aproximaba. Pero tomó una decisión en cuanto miró al cielo. Estaba lleno de pájaros no muertos, que se dirigían en masa hacia ellos. —¡Bien, sube! —gritó, apuntando con la cabeza al asiento del copiloto. —¡Y no intentes nada o te mataré! Visiblemente aliviado, el soldado corrió hasta el lado del auto y subió de un salto. —¡Gracias! —¿Eres del ejército? —Sí, de la Guardia Nacional. —¡Jadeo! —¿Podemos irnos ya? El homie atravesó el quita-miedos y se detuvo ante ellos. Un hombre apareció del techo como un muñeco de una caja y apuntó a Frankie con la matralladora más grande que había visto jamás. —¡Fuera del auto! —¡Ahora! —¡Mierda! Skip se dirigió a Frankie. —¡Tienes otra arma! Antes de que pudiera contestar, los dos soldados estaban ya de camino al auto con las armas en alto. Frankie permaneció en silencio, emocionada. —¡No sabía quién era, eh! ¿Quién? Pero cualquiera de aquellos hombres le parecía mejor que los zombies. —¡Suelta la zorra! Misali abrió la puerta del conductor de golpe, con una mano y le apuntó con el M16 a la cabeza. —¡Al homie! ¡Ahora y rápido! —¡Hola, Skip! Se prologó Kramer mientras lo sacaban del auto. —¿A dónde creías que ibas, eh? ¡Cobarde de cojones! Le di un culatazo en la espalda que le tiró al suelo. Siguió pegándole con el arma, atizándole salvajemente una y otra vez en los hombros y la espalda. —¡Que te jodan, Kramer! Skip escupió sangre y rodó hasta quedar boca arriba. Vio la culata del M16 precipitándose hacia su cara y perdió el conocimiento. Misali esposó a Frankie, que gritó cuando uno de los pájaros pasó volando tan cerca que le arrozó el cabello. John Colorines salió del auto y empezó a saltar mientras huchaba de miedo. —¿Y él? —preguntó Misali, apuntando al vagabundo con el pulgar mientras metía a Frankie en el homie. Kramer le apuntó con su arma. —¡No tenemos sitio para él! Abrió fuego. John Colorines bailó sobre la carretera temblando con cada bala que penetraba en su cuerpo. No emitió ningún sonido salvo un suspiro que exhaló al caer al suelo. La sangre se derramaba hasta el asfalto sobre el que yacía. Kramer apartó un pájaro y apuntó a un zombi humano que estaba pasando por encima del quitamiedos. Después Misali y él metieron Skip, que seguía inconsciente en el homie y cerraron la puerta. —Menudo chocho morenito, ¿eh? —dijo Miller mirándola simbamente a Frankie mientras se alejaban a toda velocidad. —¡Ya vi primero! Frankie cerró los ojos y tembló. Se había metido en un lío, eso era seguro. Pero al menos estaba viva. —Todos vamos a morir y pronto —había dicho John Colorines. —No, John no. ¡Yo voy a vivir! —se repitió una vez más para sí misma Frankie. John Colorines yacía temblando sobre el pavimento. Los pájaros empezaron a picotearlo, aunque no llegó a sentir nada. Para luego alzar el vuelo con trozos de carne colgando de sus picos. Después el resto de zombis lo rodearon. Manoseándolo con hambrienta expectación. —Estaba equivocado —les dijo. Extendió sus manos manchadas de sangre hacia las criaturas que empezaron a devorarle los dedos. —El color de la muerte no es negro. —Es rojo. Vio como un zombi le arrancaba el dedo meñique de un mordisco, atravesando carne y hueso, y se sumió en la oscuridad. —Es rojo. Todo es rojo. El mundo estero ya está muerto. Después, mientras Superman partía y otra entidad tomaba posesión de su cuerpo, descubrió que estaba totalmente en lo cierto. Capítulo 14 —Quierido Danny. —No sé por qué estoy escribiendo esto, porque cuando te encuentre lo más seguro es que no te permita leerlo. Quizá te deje cuando seas mayor y puedas comprenderlo mejor. —Supongo que solo lo estoy escribiendo para sentirme mejor conmigo mismo. —No, no puedo dejar de pensar en ti. —Y también de recordar cosas. —Te echo de menos, hijo. —Te echo muchísimo de menos. —Es como si alguien me hubiera secado algo del pecho, dejando un gran agujero. —Puedo sentir ese agujero. —Duele, pero estoy acostumbrado a esa sensación. —La tenía cada vez que te dejaba de vuelta en casa. —Bueno, donde vivías con tu mamá y Rick. —Nunca la consideré tu casa. —¿Y cuándo no estabas? —Cuando terminaba el verano solía ir a tu habitación y me sentaba en la cama mirando los juguetes, los libros y los videos, sabiendo que nadie los tocaría hasta que volvieras. —Algunas noches intentaba dormir para empezar a pensar en ti y de pronto no podía respirar. —Cary los llamaba a ataques de pánico, pero eran algo más. —Te echaba de menos todo el rato. —Me sentía vacío. —Ahora es aún peor. —A veces me siento como uno de los zombies de allá afuera. —Han pasado muchas cosas malas, Dani. —Cary ha muerto y tu hermanita también. —¿Te acuerdas de nuestros amigos Mike y Melissa? —También murieron. —He abandonado nuestra casa y no creo que podamos volver a ella. Ojalá se me hubiera ocurrido tomar algunos de tus juguetes favoritos antes de escapar, pero no lo hice. —Cuando te encuentres, lo primero que haré será saquear una juguetería y esta vez podrás quedarte con todo lo que tú quieras. —No tendremos que preocuparnos de si podemos pagarlos o no. —Después encontraremos una tienda de cómics y dejaré que te lleves los que quieras, excepto... —Predicador y Hellblazer. —Todavía eres muy joven para leer esos. —Iremos a un lugar seguro, un lugar sin monstruos. —Estoy de camino, Dani. —Y necesito que resistas, necesito que seas fuerte y valiente un poco más. —Papá está de camino y sé que lo sabes. —Sé que estás en el ático esperándome. —Dani, siento no haber podido estar siempre a tu lado y me habré gustado, pero no podía. —Nunca he hablado mal de tu madre delante de ti y no quiero empezar a hacerlo ahora. —Pero espero que entiendas por qué no estaba contigo y también espero que me sigas queriendo. —Ahora te resultará difícil, pero sé que un día cuando seas mayor lo entenderás. —Sé que mamá y Rick te habrán dicho muchas cosas, pero eres un chico listo y sacarás tus propias conclusiones. —Entenderás por qué no pude estar a tu lado. —Pero Dani, te juro que jamás volveré a marcharme. —Se acabaron los juicios y los abogados. —Soy tu padre y te quiero, y cuando te encuentre me quedaré a tu lado para siempre. —Llegaré enseguida, te lo prometo. —Antes solo tardaba un día en conducirte desde Virginia Occidental hasta Nueva Jersey, pero esta vez estoy tardando un poco más. —Nos hemos encontrado con algunos problemas y han pasado cosas malas. —Ya te he hablado de lo de Carrie y el bebé. —Aquello estuvo a punto de acabar conmigo. —Estuve a punto de rendirme, pero no lo hice porque te tengo a ti y no volveré a fallarte. —He hecho un nuevo amigo, un predicador llamado el reverendo Martin. —Creo que te caería bien. —Es un buen hombre y dice que se muere de ganas por conocerte. —Pero están pasando cosas malas y por eso hemos tardado más. —Hemos hecho otros amigos, un hombre llamado Delmas y su hijo Jason. —Pero no vendrán con nosotros. —Nos estamos preparando para ponernos en marcha dentro de poco. Martin está durmiendo y cuando termine de escribir yo también me echaré un rato. —O lo intentaré. —Por lo menos. —No quiero dormir ni siquiera una hora porque es una hora que no pasaré a tu lado. —Pero estoy cansado, Danny. —Y no puedo remediarlo. —Estoy muy, muy cansado. —Pero en cuanto me levante se acabó. —Nada nos detendrá. —Nada va a poder pararme. —Estoy de camino, Danny. —Papá está de camino y tienes que aguantar. —Tienes que ser fuerte y llegaré pronto, te lo prometo. —Y cuando llegue te rodearé con los brazos y te abrazaré y no volveré a soltarte jamás. —Te amo, hijo. —Te amo más que al infinito. —Papá. Capítulo 15 Antes de ponerse en marcha enterraron a Delmas y a Jason al lado de Bernice. Martin rezó ante sus tumbas y Jimmy improvisó un par de lápidas con madera del granero y un bote de pintura, dejando la hacienda de los Kendall Men y sus tumbas detrás avanzaron a través del bosque en dirección a la interestatal. Por el camino se encontraron con varios zombies, pero no les supusieron ningún problema. El predicador y el obrero estaban empezando a convertirse en expertos tiradores. —Bien dicen que la práctica lleva a la perfección —bromeó Martin. Jim no dijo nada. Martin había notado un cambio en el comportamiento de su compañero tras el suicidio de Jason. Se había vuelto callado. Tassiturno. Ensimismado. Tuvieron que caminar hasta el cruce de la interestatal 64 con la 81 para encontrar en medio de transporte, lo que les llevó un día entero. Esto hizo que Jim se recluyera aún más en sí mismo. Cuando por fin encontraron un vehículo con las llaves puestas, un buik viejo y gris, condujeron de noche. Jim optó por no encender los faros, argumentando que sería un reclamo para cualquier criatura que rondara en la oscuridad. Martin accedió a regañadientes. Por suerte, los carriles de la interestatal eran amplios. Estaban bastante despejados y no tenían tráfico. Jim se negó a parar y descansar el resto de la noche. Martin se quedó dormido en el asiento del copiloto, después de que Jim le asegurara reiteradamente que le despertaría en cuanto empezara a sentir cansancio. El aire en el interior del auto estaba cargado, así que Jim bajó la ventanilla y dejó que la brisa fresca le acariciara el cabello. La noche estaba en calma. No había camiones ni autos circulando por el carril contrario. No había señales de tráfico ni carteles de restaurantes iluminando la autopista. No se oían insectos, bocinas, radios o aviones. Era un silencio mortecino. Martin se revolvió a su lado. Vuelva a dormir, le dijo Jim en voz baja. Tienes que descansar. No estoy bien, se estiró y bostezó. ¿Por qué no me dejas conducir un rato y así descansas un poco? Estoy bien, Martin. Para serte sincero, ahora preferiría conducir. Así mantengo la mente ocupada. Jim, sé que las cosas no pintan bien. Pero tienes que confiar en el Señor. Jim gruñó. Martin, eres mi amigo. Y te respeto. Pero después de todo lo que hemos visto, no sé si sigo creyendo en Dios. Martin no se inmutó. De acuerdo, no tienes que creer en Dios, Jim. Pero recuerda que él sí cree en ti. Jim negó con la cabeza y el anciano insistió mientras reía en voz baja. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? No sé tú, pero yo creo que las cosas nos están yendo bien. A estas alturas deberíamos estar muertos, Jim. Pero él no es aquí. Me parece que nos ha estado ayudando hasta ahora. Pues a mí me parece que nos está poniendo una zancadilla tras otra. No, eso no es cosa suya. Dios ayuda a quienes ayudan a sí mismos, ¿recuerdas? Nos está ayudando a seguir adelante. ¿Igual que ayudó a Delmas y a Jason? ¿Igual que ayudó a mi mujer y a mi hija? Si así es como nos ayuda a Dios, no te ofendas, Martin. Pero me puede besar el culo. Martin permaneció un momento en silencio. ¿Sabes? Le dijo. He oído a mucha gente joven hacer bromas sobre el infierno sin tener ni idea de lo que estaban diciendo. No me importa ir al infierno. Toda la gente genial va a estar ahí. Va a ser una fiesta de los mil demonios. Y cuando los oía decir aquello, una parte de mí reía y otra parte de mí quería llorar. Jesús describió el cielo como un fuego eterno en el que solo se oía el rechinar de los dientes. Es un lugar muy real. Y es cualquier cosa menos una fiesta. ¿Y tu punto es, Martin? Lo que quiero decir es que no puedes decir lo primero que se te pase por la cabeza acerca de Dios, Jim. Es un dios de amor, pero también es el dios vengativo del Antiguo Testamento. Me parece que tienen el problema de doble personalidad entonces. Martin se rindió, consciente de que no serviría de nada seguir discutiendo. El corazón de su compañero estaba lleno de resentimiento. Era muy difícil hablar de fe a aquellos que ya no tenían nada. Martin cerró los ojos y fingió que volvía a dormir mientras rezaba en silencio una plegaria por la fe de Jim. Y por la suya propia. El cansancio obligó a Jim a dejar que Martin condujera. Justo antes del amanecer, el indicador del depósito se acercó a cero y Martin despertó a su compañero. —Tenemos que encontrar otro auto para cuanto antes. —Sí, puedo conseguir más que un sifón. —Si fuera necesario —dijo Jim. —Solía hacerlo en el instituto. Pararon cerca de Verona para registrar unos establos cercanos a la autopista. Tomaron la salida y condujeron por un camino sucio de un solo carril. Antes de llegar al final del trayecto, oyeron unos gritos horribles, una cacofonía de berritos. Procedía de los establos. —¿Vacas? —preguntó Martin confundido. —Sí, eso creo —afirmó Jim. —Pero no suenan como si estuvieran vivas. Un tractor John Deere, un enorme vagón, una mini furgoneta con señales de minús válidos y un viejo y roñoso camión descansaban en las arcanías. —¿Podremos sacar gasolina de estos? Salieron del buik y echaron un vistazo a los alrededores en busca de alguna señal de los muertos vivientes. Satisfechos al ver que estaba todo despejado, escucharon los lamentos que los reclamaban como cantos de sirenas. Caminaron hacia los establos. El hedor les golpeó antes de abrir la puerta, provocándole arcadas a Martin. Con el arma lista, Jim empujó la puerta para que se abriera sola. Las bisagras profilieron un sonoro crujido. Las vacas estaban alineadas en sus compartimientos dispuestos en filas. Las distintas causas de muerte eran evidentes. A algunas, al no haber sido ordeñadas por el granjero, les explotaron sus abotagadas ubres y otras murieron de hambre. Todas ellas estaban prisioneras pudriéndose en el interior de sus celdas, con los insectos rondando sus pellejos y hurgando en su carne, rodeadas de moscas cuyo zumbido casi silenciaba sus incesantes gritos. Martin tosió y se tapó la nariz con el dorso de la mano. Asqueado salió de los establos y vomitó sobre unas hierbas altas. Jim caminó lentamente por el recinto disparando a cada una de las vacas metódicamente, deteniéndose solo para recargar. Cuando terminó, salió al exterior. Le pitaban los oídos y el humo del arma la había irritado los ojos, que estaba completamente rojo. Vamos a echar un vistazo a la casa, a ver si tienen las llaves del camión o de la furgoneta. La verdad es que creo que lo mejor sería sacar la gasolina y marcharnos de aquí, dijo Martin mientras se limpiaba las bilis de los labios. Pero Jim ya se había marchado. Se acergaron a la puerta de entrada, con sus botas resonando en los peldaños de madera. A un lado del porche había una rampa para sillas de ruedas. Martin se acordó de las pegatinas de minos válidos que había visto en la minifurgoneta. Jim agarró el pomo y comprobó que la puerta estaba abierta. Estas abrió con un crujido y se adentraron en la casa. Jim movió el interruptor de la luz, pero no sirvió para nada. Aquí tampoco hay corriente. Se encontraron con un salón ordenado y recogido. Una capa de polvo cubría los muebles y los tapetes, pero aparte de eso la casa estaba impoluta. A la derecha había un pasillo que llevaba a la cocina y a la izquierda, un umbral cubierto cubrió unas cortinas blancas de lazo. Unas escaleras conducían al segundo piso y a su lado había instalado una plataforma de ascenso detenida a mitad del camino. Martin supuso que se habría quedado atascada ahí cuando se cortó la corriente. —¡Yujú! —gritó Jim. —¿Hay alguien en casa? —¡Silencio! —le susurró Martin. —¡Qué mosca te picó! Jim ignoró su protesta. —¡Vengan, salgan! ¡Tenemos algo para ustedes! El silencio fue su única respuesta, así que Jim empezó a buscar un juego de llaves por las estanterías y las mesas. —Mira a ver si encuentras las llaves de la minofurgoneta en la cocina o en esa habitación de al lado. Yo voy a echar un vistazo arriba. —Solamente ten cuidado, ¿quieres? Martin tragó saliva y asintió y cruzó el recibidor, con el fusil a punto y el dedo en torno al gatillo. La cocina también estaba cubierta de polvo. Los armarios blancos estaban ocupados por platos de porcelana y cubiertos de plata. Un olor dulzón a comida podrida se filtraba desde el frigorífico y Martin observó unas finas hebras de moho blanco y peludo en las junturas de la puerta. No tenía ninguna gana de curiosar en su interior. Cerca de la puerta había unos ganchos para ropa de los que colgaban un impermeable y una chaqueta de franela. Comprobó los bolsillos de ambas prendas, pero estaban vacíos. Los pasos de Jim que estaba inspeccionando el piso superior resonaron sobre su cabeza y le asustaron. Martin volvió al recibir sobre sus pasos, cruzó el salón y apartó las cortinas con el cañón de su arma. El dormitorio estaba oscuras. Las sombras se recortaban contra las ventanas y Martin se detuvo para que sus ojos se acostumbraran a la falta de luz. Instantes después empezó a distinguir los objetos de la habitación. Una cama, un armario y una mesita de noche. Al fondo había una puerta entreabierta tras la cual se distinguía un retrete y parte de una silla de ruedas. —¡Aquí no hay nada! —gritó Jim desde el piso de arriba. Martin se puso el fusil bajo el brazo y empezó a buscar por las mesitas de noche, tirando unos botellines y calderilla al suelo. Finalmente sus dedos se cerraron en torno a un llavero. —¡Creo que las encontré! —entonces susmían el aire. El hedor de la cocina era aún más intenso que el que había percibido la primera vez porque había podido olerlo desde la habitación. Oyó los pasos de Jim dirigiéndose hacia la escalera. Martin se dio la vuelta para marcharse cuando desde el baño empezó a sonar un zumbido mecánico. La puerta se abrió. Martin dio media vuelta apuntando con el rifle y vio una silla de ruedas motorizadas saliendo del baño y dirigiéndose hacia él. Su ocupante se posó una sonrisa desdentada, dejando ver sus encías negras y brillantes, mientras blandía una cuchilla de afeitar. —¡Con lo correoso que pareces y yo sin dientes! —¡Eres todo piel y huesos! Martin apretó el gatillo y le disparó. Este abrió un agujero en el pecho del zombi. La silla de ruedas seguía avanzando hacia él. Volvió a disparar y acertó en el cuello de la criatura. Estaba extrayendo los cartuchos usados cuando el zombi lo embistió, tirándolo al suelo. Se golpeó la cabeza contra el suelo y cerró la boca de golpe con un chasquido. Saboreó la sangre. La fuerza del impacto hizo que el zombi se cayera de la silla hasta quedar encima de su presa, carcajeándose. Martin notó su fetido aliento en la cara y gritó. Oyó gritar a Jim e intentó quitarse aquel ser de encima, pero éste se lo agarró como una serpiente y le pasó una escabrosa lengua por la mejilla. Cerró los puños y golpeó la criatura en la cara. Su fétida y desdentada boca se partió bajo la fuerza de sus nudillos, que crujieron con el impacto, pero eso no lo detuvo. Pasó la cuchilla por la cara de Martin, deslizándose por la mejilla, mientras apretaba con fuerza. Martin sintió la ojo hundiéndose en la piel y volvió a gritar. La criatura cerró la mano en torno a su garganta, levantó la cuchilla y lamió la aguja. —¡Ay, qué delicioso está! ¡Pero es muy poco! ¡Esto va a llevar tiempo! Le cortó una vez más cuando de pronto dejó de sentir su peso contra el pecho y sus dedos le soltaron la garganta. Jim agarró la criatura del cabello y la estampó contra el muro. Antes de que pudiera moverse, agarró la pistola por el cañón con la culata por delante y le golpeó en la cara con ella. El golpe le aportó en la nariz, hundiéndole el hueso en el cerebro. Pero Jim volvió a golpearla. El tercero le abrió la cabeza con un chasquido húmedo. —¡Jim, está muerto! —advirtió Martin mientras se cubría la mejilla herida con la esquina de una sábana. Jim contempló al monstruo jadeando. —¡Gracias! —le dijo Martin a la vez que se ponía en pie con un quejido. —¿Estás bien? —Sí, eso creo. Se tocó un chichón en la nuca, pero no sangraba. —Tengo suerte de no haberme roto la cadera. —¿Encontraste las llaves de la furgoneta? —Sí, pero se me cayeron cuando ese idiota se me tiró encima. Dicho eso, palpó el suelo. —¡Ah, aquí están! —Pues levántate y vámonos. Poco después del amanecer, se encontraron con una caravana de supervivientes que se dirigían hacia el sur. El desaliñado grupo viajaba con una caravana, varios autos y lo que parecía un camión de la basura modificado. Ambos grupos se detuvieron mirándose los unos a los otros con precaución desde cada lado de la amplia carretera. Al rato, un hombre se bajó del primer auto con un AR-15, la versión civil de un M16, colgado del hombro. Mantuvo las manos en alto como precavida señal de saludo, así que Jim y Martin salieron del auto e hicieron lo mismo. —Me suena de algo —le susurró Martin mientras se acercaban. —¿Es alguien famoso que reconozcas? —Jim se estaba preguntando lo mismo. El desconocido tenía una complexión atlética reconocible incluso debajo de capas de ropa andrajosa. Su cara era como Carrie solía decirle a la de Jim, de tipo duro y guapo. —¡Hola! —les saludó. —¿Quieres comerciar? —Tal vez —respondió Jim. —¿Qué tienen? —Verdura fresca —contestó el hombre orgulloso. —Nos topamos con un invernadero ayer. Babearon con solo pensarlo. No habían comido nada desde que abandonaron la casa de Clinton. —Podemos darles armas y municiones —ofreció Jim. —Y podríamos intercambiar información también. —El hombre se rió. —Bien, caballeros, entonces permítanme que les invite a tomar algo. Caminaron hasta la parte de atrás del camión de la basura y Jim se sobresaltó al reparar en un par de figuras que rondaban por la parte de arriba, un chico y una mujer apuntándoles con centros fusiles. Se relajaron y bajaron las armas, así que Jim también se tranquilizó. El camión de la basura había sufrido algunos cambios. La parte trasera estaba cubierta por una plancha de metal, lo que le confería el aspecto de una especie de caravana. El hombre les invitó al interior, donde se encontraba un grupo de gente de todas las edades y también razas. —Me llamo Glenn Klinger —se presentó. —Soy Jim Thunborn —se estrecharon la mano— y él es el reverendo George Martin. —Placer conocerlos. Después Klinger les presentó a las otras nueve personas que se encontraban en el camión. —Perdón —musito Martin—, ¿no eres ese surfista que salía en la Extreme Sports? Klinger esbozó una tímida sonrisa. —Sí, ese soy yo. Me atrapaste. Jim se dirigió a Martin con incredulidad. —¿Acaso veías a Extreme Sports? —Me encantaba —río el predicador. —Y ese hombre de verdad era bueno. Intercambiaron armas y munición por unos tomates de rama, pepinos y sandías. —¿A dónde van? —preguntó Jim. —A cualquier parte, supongo —respondían cogiéndose de hombros. —No tenemos ningún plan. Iremos a cualquier sitio en el que estemos algo mejor. Algún lugar con gente viva. Cuando todo esto ocurrió, yo estaba en Búfalo, en un programa de beneficencia. Habría tomado un vuelo de vuelta a California de haber podido, pero cuando ya lo había decidido, la NTSB canceló todos los vuelos por lo de aquel piloto que sufrió un ataque al corazón en pleno vuelo. —No había oído nada de eso, ¿sabes? —dijo Jim. —En Virginia Occidental, las noticias no llegaban con regularidad. —¿Qué pasó? —Bueno, murió en pleno vuelo, en algún punto sobre Edisona. Supongo que tiene un procedimiento para esos casos, pero no pudieron hacer nada para reanimarlo. Así que el copiloto se puso a los mandos, pero el capitán volvió a la vida y lo atacó. El avión se estrelló y se llevó por delante un buen trozo del centro de Phoenix. Reconstruyeron los acontecimientos gracias a la llamada de la torre de control y las cajas negras. Pero claro, para cuando lo supieron todo, el mundo ya estaba yéndose en la mierda. —Bueno, ¿y ustedes a todo esto a dónde van? —Nueva Jersey. —¿Jersey? —dijo Klinger asombrado. —Eso es un suicidio, amigo. Si es lo que quieres, mejor déjales que te cojan ahora mismo, porque todas las ciudades cercanas a Nueva York están hasta arriba de zombies. —¿Ya estuviste ahí? —No. —Pero es lo que he oído. Venimos de Buffalo y hemos recogido a supervivientes por el camino. Y no dice nada bueno. Nueva York, Filadelfia, Washington, parte de Pittsburgh y Baltimore están en verdad hechas unas mierdas. En esas ciudades vivía mucha gente y se han quedado después de morir. Y hay muchos más que zombies. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Martin. —Pues que se ha montado una buena. Hay bandas, cabezas rapadas, milicias, paramilitares. Carajo, hasta he oído que el ejército está intentando hacerse con el sur de Pensilvania. Ya no hay gobierno, amigo. No hay líderes. Es el sálvese quien pueda. Así que será mejor que vuelvan por donde han venido. O pueden venir con nosotros, como quieran. Nos vendría bien un poco la ayuda, por lo menos en un grupo así. Tienen más oportunidades. —Te agradezco la oferta —dijo Jim—, pero hay alguien en Nueva Jersey que solo tiene una oportunidad. —A nosotros. Así que tenemos que ponernos en marcha. Gracias por la comida. —Como quieras. Es tu funeral. —¿Estás seguro de eso? —preguntó Jim. Condujeron en silencio compartiendo con la vida la sandía que habían colocado en el asiento del medio y escupiendo las pepitas por la ventana. Un pájaro se lanzó en picada hacia ellos y Jim pensó que iría por las semillas, hasta que se dio cuenta de que no tenía patas y de que dirigía su atención hacia la ventanilla abierta. Aceleró y lo dejó atrás. —Bueno, todo esto tiene un lado positivo —dijo Martin. —¿Sí? ¿Quieres decirme a cuál? —le respondió Jim. —Hay menos bichos muertos en la carretera. Ahora los cadáveres se levantan y se apartan. Jim rió, y aquel sonido alivió a Martin. Quisiera una señal de que su amigo estaba empezando a recuperarse del suicidio de Jason. Pero reparó en que, pese a que aquella risa era real, sus ojos no transmitían ninguna alegría. Una hora después al cruzar la frontera de Maryland, Jim vio un grupo de motos ante ellos. —Serán amigos —preguntó Martin. —Pues estamos a punto de descubrirlo —respondió Jim mientras pisaba a fondo el acelerador. La furgoneta aceleró hacia las seis figuras. A medida que se acercaban a ellas, pudieron ver más claramente al motorista que llevaba la delantera. No llevaba casco y estaba desnudo de cintura para arriba. Había perdido casi toda la carne de su pecho y espalda, por lo que las costillas y el músculo estaban al descubierto. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol que se mantenían, a duras penas, enganchadas a su cara. —Sí, supongo que están muertos. —Entonces no son amigos. Las motos se separaron hasta ocupar los dos carriles que llevaban al norte, y Jim aceleró directamente hacia ellas invadiendo la línea divisoria. Martin tomó el escopete y se asomó por la ventana. Disparó y acertó a un zombi en su pecho descubierto. —¡A la cabeza, Martin! ¡Dispárales a la cabeza! —A punto a la cabeza, pero es muy difícil acertar desde un auto en marcha, ¿sabes? Un segundo zombi se llevó la mano a su chaleco de cuero y sacó una pequeña pistola. Una Ruger. La bala impactó contra el lado derecho de la furgoneta con un ruidito metálico. —¡Nos están disparando! —gritó Martin a la vez que volvía a sentarse. Extrajo el cartucho usado, sacó el cuerpo de nuevo y disparó. Esta vez la bala acertó de lleno en la cabeza del zombi, destrozándole las gafas de sol. La criatura perdió el control de la moto y esta se estrelló contra la de un compañero, enviándolos a ambos contra el carril de emergencia. El zombi de la pistola disparó de nuevo y un pequeño agujero apareció en el parabrisas. —¡Dios! —gritó Jim. —¡Agárrate! Giró hacia el carril derecho que llevaba directo al tirador. Los otros tres motoristas empezaron a frenar conforme la furgoneta se iba acercando cada vez más. El zombi extendió el brazo y apuntó hacia arriba al parabrisas. —¡Prepárate! —gritó Jim mientras con un volantazo metía la furgoneta en el carril de emergencia. El zombi dio un giro confundido y apuntó a Jim. —¡Ahora! —Jim se inclinó todo lo que pudo y Martin se colocó encima de él asomando la escopeta por la ventanilla del conductor. El disparo tiró a la criatura de la moto. Jim esquivó los restos y se reincorporó a la autopista. La ventana trasera explotó salpicando el interior de la furgoneta de cristales. —¡Agáchate! —ordenó Jim. Martin se encogió en el asiento y Jim se encorvó todo lo que pudo mientras pisaba la aceleradora hacia el fondo. —¡Puto motor de cuatro cilindros! No podíamos haber cogido un V8 de toda la vida, ¿no? —¡Ja! —Otra andada de disparos salpicó la parte trasera de la furgoneta. Martin se acogió esperando a que terminara y cuando lo hizo asomó por la ventana y Jim disparó. Los zombis iban tras ellos, aunque la furgoneta les sacaba ventaja. —¡No me quedan malas! —le informó Martin. —¿Me das un minuto? —Conduce tú. —No creo que pueda. —¡Pues entonces vuelva a cargar el arma y rápido! —Jim aceleró al máximo mientras dos zombies la perseguían. Entonces, en el último minuto, atravesó la mediana cubierta de hierba y se incorporó a los carriles en dirección al sur. Hace una salida. Los erráticos disparos de los motoristas resonaron tras ellos. La furgoneta tomó la salida más cercana y se alejó con un chirrido. —¿Los perdimos? —¡Eso creo! —jadeó Martin mientras miraba hacia atrás. —¡Desde luego no los veo! —¡Vamos a alejarnos de la 80! Un rato por si acaso. —¿Dónde estamos? —Jim hizo memoria de la ruta que solían tomar cuando iba a Peratani. —Si no recuerdo mal, esto lleva a Gettysburg por la 30, pasando por la frontera de Pensilvania. Desde ahí podemos reincorporarnos a la 81 y volviendo hacia Chambersburg o cruzando York y cogiendo la 83 hacia Harrisburg. En cualquier caso, una vez en Harrisburg tendremos que tomar la 87 que conduce a Nueva Jersey. —¿Cuánto va a tardar eso? —Seis o siete horas —contestó Jim. —Un poco más y paramos para mear y nos interrumpen estos bichos idiotas. Si no, habremos llegado para el anochecer. —Ya casi, Danny. ¡Ya casi! Capítulo 16 Baker gritó horrorizado cuando vio los cuerpos. Estaban suspendidos de unas cruces en forma de una X alineada a ambos lados de la carretera. La mayoría estaban muertos, aunque algunos de ellos aún se movían peleando inútilmente con sus ataduras y los clavos de metal que los atravesaban para contenerlos. El hedor era insoportable, hasta el punto de que Baker tuvo que apartarse del agujerito del camión por el que oteaba el exterior. Había reconocido el paisaje y los monumentos a medida que se adentraba en Harrisburg y adivinó a qué distrito estaban siendo enviados. Comprobó rápidamente que se encontraba gusano. Seguía hecho un ovillo en la esquina y dormía profundamente. La escasaluz que llegaba a filtrarse a través de los agujeros le daba una apariencia pálida y mortecina. Baker extendió sus manos atadas hacia él y le pasó las yemas de los dedos por las cejas con delicadeza. Gusanó. Se revolvió y las marcas de preocupación de su frente desaparecieron. Baker contuvo la respiración y volvió a inspeccionar los alrededores a través del agujero. El camión estaba cruzando una especie de barrera hecha a base de sacos y alambre de espino. Había guardias armados apostados cada pocos metros, oteando en dirección al vehículo que los traía. El camión se detuvo y Baker oyó voces y carcajadas. Entonces, volvieron a moverse adentrándose en la fortaleza. Aquello le recordó a Baker a las imágenes del grueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que el camión se desplazaba, había muchos civiles quebisbajos y sucios, realizando diversas tareas, llenando y apilando sacos de arena, extendiendo finas pero resistentes redes entre los tejados para mantener a los pájaros, y otros zombis voladores a raya, sacando pesados muebles de las casas abandonadas, reparando los edificios que aún se utilizaban, empujando autos calcinados con arneses en sus espaldas, limpiando los canales que recorrían la calle. Todo ello con un gesto de desesperación en sus lánguidos rostros. Se fijó en que no había ninguna mujer entre los trabajadores, excepción de algunas ancianas. Había cuerpos, no de muertos vivientes sino de muertos comunes, colgados de las señales de tráfico. Aquellos postres habían sido convertidos en orcas caseras. Baker se preguntó si estaban ahí para servir de advertencia al resto de trabajadores, pero entonces se dio cuenta de que muchos de los colgados vestían uniformes militares. El camión se paró de nuevo y Baker escuchó los últimos gruñidos del motor antes de detenerse por completo. Se alejó del agujero y se arrodilló cerca de Gusano. El sordomudo se despertó de golpe y empezó a revolverse en la oscuridad. Baker le indicó que estuviera tranquilo. Oyeron pisadas de botas a ambos lados del camión y luego las puertas abrieron, inundando el compartimiento de luz. Parpadearon secados momentáneamente y los soldados los sacaron al exterior obligándolos a permanecer de pie. Baker dobló las rodillas para desentumecerlas. Un hombre desaliñado vestido con un sucio uniforme se dirigió hacia ellos. El pelo le crecía hasta más allá del cuello y llevaba barba de varios días. Baker comprobó que lucía dos barras verticales plateadas en el hombro. Teniente Segundo Torres, saludó el sargento Michaels. Hemos completado nuestra visión de reconocimiento y tenemos un uniforme completo de todo lo que pasó. Lamento decir que hemos perdido a Wagner, pero también hemos capturado a dos prisioneros de considerable relevancia. Torres devolvió el saludo bruscamente y se quedó mirando a Baker y a Gusano. —Pues a mí no me parecen muy relevantes, sargento. Michaels le extendió las credenciales de Baker y el oficial los estudió con interés. —Hellertown, ¿eh? —Havenbrook. —Es solo un laboratorio de armas, ¿no es así? Le dio una palmada a Michaels en el hombro. —Bien, los felicito a todos. El coronel Shaw estará muy interesado en hablar con estos caballeros. Se dirigió a Baker. —Bienvenido a Gettysburg, profesor Baker. Me temo que sus instalaciones serán algo más rústicas que aquellas a las que está acostumbrado, pero si coopera con nosotros, podemos proporcionar algo mejor. —Dígame cómo puedo cooperar exactamente. Preguntó Baker. —Bueno, eso lo va a decidir el coronel Shaw. Dio media vuelta y se dirigió al resto. —Buen trabajo, caballeros. —Una pena lo de Warner, pero creo que se han ganado un permiso de 24 horas. —Michaels rió. —El escuadrón del sargento Miller está a punto de llegar, y cuando lo haga pasaremos a oír el informe de ambos. Se espera que lleguen en una hora, así que tienen tiempo de ducharse si es que quieren. —Gracias, señor. Saludó de nuevo a Torres y se marchó. —¡Qué bien, carajo! —celebró Blumenthal. —Me voy a la bolera y luego al picadero. —De eso nada —le dijo Ford. —Primero Lawson y tú van a llevar a los prisioneros al centro de confinamiento y asegúrense de que decirle a Lapin que los separen del resto de la escoria. No quiero que les pase nada hasta que el coronel los interrogue. Lawson miró lascivamente a Gusano, frotando la pelvis contra su espalda. —¡Y luego te voy a hacer llorar como un cerdo, niño! Gusano huyó indignado, y Baker se interpuso entre ambos. —¡Dejen paz al chico! —¡Imbécil de mierda! —¡Uh! Cuando el coronel haya terminado con ustedes, desearán que no los hayamos encontrado. Baker, rabioso, cerró tan fuerte los puños que se clavó las uñas en las palmas. Blumenthal le dio un empujón. Mientras el soldado se los llevaba, Baker se quedó mirando a Lawson a los ojos hasta que éste apartó la mirada, y empezó a quitarle las ataduras a Gusano. El centro de confinamiento era un cine viejo de una sola pantalla, de aquellos que quedaron obsoletos con la llegada de las multisalas. Varios guardias armados hasta los dientes patrullaban las aceras que lo rodeaban, e incluso había vigilancia en el tejado. En el recibidor había varios más observando con indiferencia a quienes se acercaban. Blumenthal se dirigió hacia la cabina de entradas y habló con el soldado que lo ocupaba. —¡Aquí tienes a dos novatos, Lapin! —¡El sargento Ford quiere que lo separes del resto! —¿Y cómo carajo quiere que lo haga? —se quejó el hombre. —Apenas tenemos espacio para los ciudadanos que ya hay adentro, ¿y ahora quieres que encuentre una habitación separada para estos dos mierdas? —Oye, yo solo te transito a lo que me han dicho, ¿sí? —¿Cómo hacerlo ya es cosa tuya? —Bueno, podemos instalarlos en el balcón. Después miró a Baker. —¿A qué te dedicabas antes del alzamiento, idiota? —Soy científico, respondió Baker, mordiéndose la lengua para no decir, y soy uno de los que ha provocado todo esto. —Un científico, ¿eh? —dijo Lapin en torno burlón. —Bueno, supongo que puedes recoger basura o mover sacos de arena, como todos los demás. —No, estos dos no —le informó Lawson. —Todavía no, al menos. —El coronel quiere verlos. —¡Ja! —Vuelvió a burlarse a Lapin. —¿Vamos a coger un par de dignatarios? —Pues nada, habrá que buscarles un sitio bien seguro, entonces. Salió de detrás del cristal e indicó a dos soldados que revelaran a Blumenthal y Lawson. Después los guió a través de unas puertas dobles y un tramo de escaleras hasta una puerta cerrada con cadenas y candados. Uno de los guardias les apuntó con el M-16. Lapin se sacó un manojo de llaves del bolsillo y abrió los cerrojos. Después, fueron escoltados al interior. —Casi todos los ciudadanos duermen abajo, comentó como si fuera un guía turístico. —¡Pero ustedes van a dormir aquí, en el balcón! Tenía cuatro asientos reclinables tapizados, en rojo, cubiertos de moho y poco más. Debajo se extendía la sala de cine. La mayoría de las sillas habían sido arrancadas de cuajo y arrojadas a la esquina, reemplazadas por colchones mohosos y montones de paja. Todavía se conservaba la pantalla, pero estaba cubierta de grafitis y tenía varios agujeros. Baker se fijó en que de la ventana de la cabina se proyección asomaba una ametralladora de calibre 50. También se dio cuenta de que habían soldado dos planchas de metal a las salidas de emergencia que habían al fondo de la sala, una a cada lado de la pantalla. El pasillo central estaba lleno de pequeños pedazos de cristal, visibles incluso en la oscuridad. Baker miró hacia arriba y vio una cadena de bronce colgando del techo. —Ella vio una lámpara de araña, dijo Lapin como si tal cosa le importara. —Era preciosa, toda de cristal. Los ciudadanos la tiraron y usaron los cristales para rajar a algunos compañeros. No llegaron muy lejos, pero perdimos algunos buenos hombres. Tomamos a los instigadores y los crucificamos a ambos lados de la carretera. Seguramente los habrás visto de camino aquí. Baker asintió de mala gana. —Y esa es solo una forma de ocuparse de ellos, ¿sabes? Sus carcajadas resonaron entre el techo abopedado y los sucios muros de alabrasto. —Pero claro, lo mejor viene cuando mueren después de ser crucificados. Metemos los clavos a fondo y hasta les atamos los músculos. Y cuando vuelven a la vida se encuentran con que están presos. ¿Alguna vez has visto a un zombie morirse de hambre? —La verdad, yo tampoco. Así que permanecen ahí colgados día tras día. A un par de ellos se les pudrieron los pies y las manos tanto que pudieron soltarse, de modo que ahora los utilizamos para hacer prácticas de tiro. —Es un procedimiento muy barato —vurmuró Baker sarcástico. —Estoy seguro de que los contables del tío Sam estarían orgullosos, ¿no? —Ah, y ese es solo uno de los métodos que se tiene el coronel Shaw para ocuparse de los revoltosos —le aseguró Lampín. —Colgarlos es bastante efectivo, o fusilarlos. A mí... a mí me encantan los paseos en helicóptero. —¿Y esos cómo son exactamente? —preguntó Baker. —Bueno, haz de enojar al coronel y puede que lo descubras por ti mismo. Los soldados se marcharon y cerraron la puerta de golpe. Baker oyó cómo volvía a colocar las cadenas y a cerrar los candados. —Écula —dejó un usano apuntando a la pantalla. —Écula, Eike. —Sí, desde luego —suspiró dejándose caer en la silla. —Igual es una sesión doble, la noche de los muertos vivientes y apocalipsis now. —Ya solo nos faltan las palomitas, ¿no, gusano? En el interior del homebee estaba lleno de gente, botín y armamento, lo cual obligaron a Frankie a sentarse en las rodillas de Skip. Tuvieron que cambiar de sitio cuando Miss Lee descubrió que estaba frotando sus ataduras contra la villa del cinturón del soldado, intentando cortarlas. Aquello les valió una paliza a ambos. Frankie fue arrojada al suelo y usada como reposapiés por Miss Lee y Kramer. Desafiante hundió sus dientes en el gemelo de Miss Lee, haciéndolo gritar mientras la sangre le corría por la boca. Entonces, fue cuando abusaron de ella. Frankie no hizo ni un ruido, tampoco se movió. Ni cuando se rieron, ni cuando empezó a dolerle. Ni cuando la penetraban violentamente. Ni cuando la machacaron de dentro a afuera, ni como cuando la derramaron con semen sobre su tripa y su cara. Permaneció completamente inmóvil, paralizada. Viajando a su lugar especial y recordándose a sí misma que aquello tampoco era tan malo. Era como los antiguos intercambios que solía hacer. Y si consentía, viviría. No te avergüences, se repetía a sí misma. No es culpa tuya. Ahora no puedes pelear y si lo haces te matarán. Solo es tu cuerpo. No pueden tocar tu mente. Estaba en su lugar secreto cuando Kramer reveló a Miller al volante. Para que el sargento tuviera su turno. Cuando estaba en su lugar, su lugar secreto no pensaba ni en la heroína ni en el bebé. En esa ocasión sus fantasías eran de venganza. Soy una superviviente. Si he conseguido salir de cosas peores, saldré de esta. Miller gruñó cuando llegó al orgasmo. Extrajo su miembro y lo limpió en la camiseta de Frankie. ¿Qué te parece, zorra? Eso es lo mejor que pueden hacer, respondió. Seguro que sus mujeres los dejaron, ¿no? Esta necesita que la enderecen, murmuró Misily. Sargento, ¿me hace el favor de sujetarla? Miller se puso horcajada sobre su pecho, aplastándole la espalda contra el suelo. Misily se bajó la cremallera y empezó a orinar, derramando aquel líquido amarillo contra su cara y cuello. Frankie apretó los párpados con fuerza. Tosiendo y atragantándose cuando la orina le cayó sobre los ojos, la nariz y la fuca. ¡Ojo! ¡No me vayas a dar a mí, eh! Le advirtió Miller y rieron a carcajadas. ¡Cabrones! Gritó Skip desde su asiento. ¡Déjenla en paz! Miller le pegó con el dorso de la mano y el inflamado labio de Skip se abrió de nuevo. Tranquilo, no te preocupes por tu novia, soldado. Será mejor que te preocupes por ti mismo desde ahora. ¿Te gustó la ducha, eh? Le preguntó Misily. Carajo, sonrió Frankie. Mi chulo me hacía eso cuando tenía 17 años, imbécil, y lo hacía bastante mejor. Al menos él tenía un pene decente con la que mear. Miller y Kramer se rieron y Misily la miró desde arriba. Sí, ya veremos si te pones tan tonta cuando el resto de los chicos haya terminado contigo. Levantó el pie, listo para patearle la cara, pero Miller le detuvo. Ya, de acuerdo, no le jodas la cara. Deja que descanse. Ya le va a tocar lo suyo, no te preocupes. Entonces, pasaron a ocuparse de Skip. A Frankie le horrorizó observar el mismo panorama que había contemplado Baker al entrar en la ciudad, pero miró de todas formas para no tener que verle la cara a Skip. Kramer, Miller y Misily se tornaron, como hicieron con ella. Y aunque no lo habían violado, había acabado mucho peor. La nariz rota se había hinchado hasta convertirse en un inflado bulto de carne con las fosas nasales llenas de sangre seca. De sus labios destrozados manaba aún más sangre. Y cada vez que respiraba por la boca, Frankie podía ver los huecos donde había antes dientes. Tenía un corte enorme sobre la seca izquierda y otro en la frente. La piel de la mejilla derecha se le había desprendido de la carne y colgaba sobre la cara. Uno de los ojos se le había cerrado del todo y el otro estaba oscuro e inflamado. Pese a todo, había permanecido consciente todo el tiempo. Frankie pensó que aquello había sido lo peor de todo, ya que Skip no parecía tener un lugar secreto al que retirarse mentalmente. Al principio se mantuvo entero. Pero a medida que recibía los numerosos y salvajes golpes, empezó a gritar. Pasó mucho tiempo hasta que pudo dejar de hacerlo. Aquellos gritos todavía resonaban en sus oídos, aunque el hombre herido ya no alcanzaba a resollar. El escuadrón se reunió con el teniente Torres tal como había hecho el de Michaels, y recibieron las órdenes. Torres hizo un gesto de pesar cuando se enteró de la deserción de Skip y ordenó que se le internara en el centro de confinamiento. —¡Ella ponla con el resto de las putas y que se limpie! —le dijo Miller a Kramer cuando Torres se marchó. —¡Y Misery! Lleva a este traidor de mierda al cine, como ha dicho el teniente. —¡Yo me ocupo del informe! Kramer agarró a Frankie por el brazo y la arrastró con él mientras Misery forzaba a Skip a caminar delante de él a punta de pistola. De pronto, Frankie se dio la vuelta. —¡Skip! Él se dio la vuelta despacio con gran esfuerzo, mientras Misery le hundía el arma en la espalda. —¡Gracias! —le dijo. Y pese a lo mucho que le dolió hacerlo, Skip sonrió. Era una imagen difícil de contemplar, y Frankie tuvo que esforzarse para no apartar la mirada. Entonces Misery le pegó un empujón y lo alejó de ella. —¡Ya, mándale un besito de despedida a tu novio! —se burló Kramer. —¿Por qué no vas a volver a verlo? —Tú eres el soldado Kramer, ¿verdad? —preguntó Frankie. —Soldado de primera Kramer, puta —corrigió sacando el pecho. —No lo olvides. —Querrás decir chupabergas de primera —dijo Frankie con calma. —Antes de que acabe todo esto, soldado de primera Kramer, voy a matarte. —No lo olvides. —La miró a los ojos mientras su cara se iba poniendo roja de furia. Levantó el M-16, la apuntó con él en la cara y gruñó algo ininteligible. —Perdón, no te escuché. ¿Qué dijiste? —Que te muevas —gritó. Mientras era dirigida a su destino Frankie, no pudo evitar sonreír. Miller entró en la habitación de los informes donde se encontraban Michaels, Torres, los Capitanes González y McFarland y el Coronel Show, sentados y a la espera. En uno de los muros colgaba un mapa de carreteras del estado de Pensilvania, y en otro, un noto poográfico. Saludó rápidamente, se sirvió una taza de café instantáneo y se sentó al lado de Michaels. —Siento haberlos hecho esperar. —Ah, no, no pasa nada —dejó el Coronel Show sonriendo. —Tómese el café y relájese, Sargento Miller. Su voz era tan tenue que en ocasiones tenía que esforzarse para escucharla. Y fría. Muy, muy fría. Show no era físicamente grande, pero su presencia llenaba la habitación. Su metro setenta de altura y sus ochenta kilos de peso no resultaban imponentes, pero su planta sí. Se movía como un gato, ligero, grácil y mortal. Nunca levantaba la voz más allá de que su quedo tono, pero cuando hablaba, todo el mundo prestaba atención. Tenía la asombrosa habilidad de terminar las frases y pensamientos de sus subordinados, como si pudiera leer sus mentes. Pero lo que a Miller le resultaba más desconcertante de él era que nunca parpadeaba. Nunca. Cuando Michaels y él eran un par de reclutas novatos recién salidos del campamento de instrucción, apostó un paquete de cervezas y ganó. Show era como una serpiente, silencioso y observador. Y venenoso. El capitán González se aclaró en la garganta. Sargento Michaels, ¿por qué no empieza usted? No era una pregunta. Sí, señor. Hicimos un reconocimiento en Harrisburg. La ciudad es inhabitable. Hay una alta concentración de no muertos y los supervivientes son carroñeros, bandilleros, bandas de motociclistas y gente así, aunque no disponen de regimiento acorazado. Podríamos tomarla como base de expansión, pero si lo hacemos tendremos que recurrir al combate urbano, así que los tanques no nos servirán. Destruiríamos aquello de lo que queremos apoderarnos. Además, hay la suficiente resistencia como para provocarnos un número excesivo de bajas, y la ciudad tampoco serviría como punto de reabastecimiento, ya que los saqueadores se han llevado casi toda la comida y perecederas, así como otros productos. Bien, ya veo. ¿Y qué de los prisioneros que han capturado, Sargento? Preguntó Show. Hábleme de ellos. Bueno, señor. Nos topamos con ellos literalmente en el viaje de vuelta. Los zombies lanzaron un ataque aéreo y terrestre. Usando fundamentalmente pájaros no muertos. Perdimos al soldado Warner durante el ataque. ¿Y aparte de eso, no sufrieron más bajas? Interrumpió Show. No, señor. Bien, entonces es aceptable. Continúe, por favor. Durante la confrontación nos encontramos con los dos hombres en cuestión, y después de conseguir sus identificaciones, comprobamos que uno de ellos trabajaba para los laboratorios nacionales de Havenbrook, en Hellertown. El profesor William Baker era el director del proyecto CRIP, Lo recuerda de las noticias, ¿verdad, señor? ¿No era acaso aquella cosa que iba a provocar un agujero negro? Preguntó Miller. El colisionador relativista de iones pesados. Dijo Show mientras juntaba los dedos. Se escribieron unos cuantos artículos fascinantes sobre él en las publicaciones especializadas. Bien, pues Baker trabajaba con ellos. Miller extrajo la tarjeta de identificación de Baker de su bolsillo y la deslizó por la mesa. Imagino que tendría un pase de seguridad de alto nivel. Del más alto, además. Musito Show. Después les pasó la acreditación a González y McFarlane. Como director tendría acceso a toda la maldita instalación. Permiso para hablar, coronel. Interrumpió Miller. Adelante. Le ruego disculpas, pero ¿en qué nos beneficia eso a nosotros? Havenbrook era una de las instalaciones de investigación punteras del gobierno de Estados Unidos, sargento. Eso fue lo que se le dijo al público. Olvídese de todas esas teorías idiotas sobre el Área 51 y Glom Lake. Esas instalaciones también existen. Lo sabe todo el mundo. Pero se dedican fundamentalmente a desarrollar aeronaves experimentales. Havenbrook, continuó González. Retomando la explicación donde la había dejado el coronel. Era, entre otras cosas, un laboratorio de armas. Biológicas, químicas, balísticas. Pedías cualquier cosa y la hacían. Tenían un virus más que un hospital. Así que, ¿vamos a hacernos con su arsenal, acaso? Preguntó Miller. Solo veo una parte del cuadro, sargento. Le dijo Show. Havenbrook es muy grande. Colosalmente grande. Tenía que serlo a juzgar por todos los proyectos que debían de desarrollarse ahí. Desde afuera aparece un laboratorio normal y corriente, claro. Con mucha seguridad en el perímetro, pero solo oficinas. Y un hangar o dos en el interior. Eso se debe a que la mayor parte del complejo está bajo tierra. Y por lo que he leído, tiene kilómetros de túneles. Es impenetrable. Miller, Silbo. Bueno, pues nos vendría muy bien como base de operaciones, ¿no? Desde luego. Sonrió Show. Piensa en las posibilidades que nos ofrece. Cada día que pasa, el número de criaturas aumenta. La milicia de los hijos de la Constitución controla gran parte de la Virginia Occidental. Y es cuestión de tiempo que se dirijan hacia aquí. De las ruinas no paran de surgir milicias de renegados mientras las criaturas se multiplican. Necesitamos establecer una fortaleza permanente. Una que no sea Kerisburg. De lo contrario, no sobreviviremos al invierno. De hecho, tendremos fuertes si duramos un mes más aquí. Aunque contemos con armas y hombres, nos enfrentamos a un enemigo que tiene un aventaje evidente sobre nosotros. Solo necesita un cuerpo muerto. Hoy en día el número de cuerpos muertos supera ampliamente al de los vivos. No luchamos para conquistar tierras o por ideales. Luchamos por la supervivencia. Por nuestro derecho a vivir. Y únicamente los fuertes lo conseguirán. Todo esto es la forma que tiene la naturaleza de purgar a los débiles. Pero nosotros no somos débiles. ¿O sí? No. Somos fuertes. Eso es lo que los civiles de allá afuera no entienden. Creen que somos crueles y que nuestros métodos son implacables. Pero el hecho de que no estén de acuerdo con ellos revela su condición. Son débiles. Y por lo tanto no aptos para sobrevivir. Debemos ganar esta guerra y entonces Havenbrook sería un lugar ideal para empezar. Hice una pausa. Bebió un sorbo de café y terminó. Y ahora Miller, como dicen los jóvenes de hoy en día, ya sabe lo que te toca. ¿Baker se ha mostrado cooperativo? Le preguntó McFord on Michaels. Hasta ahora no, sargento. Respondió. Pero seguro que podemos persuadirlo. ¿Y qué pasa con el hombre que lo acompaña? No se preocupe. Es un sordo mudo. Una especie de retrasado mental. No tengo ni idea de cómo se encontraron, pero el científico se siente muy unido a él. Siendo así, entonces va a cooperar, dijo Joe. Tráiganlos. Quiero aprender todo lo que ese hombre sabe de Havenbrook antes de ir allí. Trazado, diseño. Si hay corriente. ¿Qué sistemas de seguridad funcionan todavía? ¿Cuánta gente hay? Y lo más importante, cuántas de esas cosas hay escondidas allá abajo, si es que hay alguna. Creo que no será un guía turístico de lo más útil. Contó los labios y sopló el café antes de absorberlo. Después, se dirigió a Miller. Sargento, me gustaría que ahora compartieras sus hallazgos con nosotros. Miller informó todo lo que había tenido lugar durante la misión. Cuando terminó, se sentó y permaneció en silencio un rato. Es una lástima lo del soldado Skip, dijo finalmente. Me caía bien hasta cierto punto. Quizá podamos usar su castigo por insubordinación como una herramienta de aprendizaje para nuestro científico. Teniente Torres, tenga el helicóptero listo y tráigame a nuestros tres prisioneros. Al desator Skip, el profesor y su desafortunado compañero. Vamos a llevarlos a dar una vuelta. Si le ponemos con el resto de los locales, se lo comerán vivo. En cuanto vuelvan del trabajo, como si fueran zombies. ¿Baker? Miller reconoció la voz que sonaba más allá de la puerta. Era Lapin. Así que bajó los pies de la barandilla, donde los había colocado para descansar. Oyó el chasquido de la llave al entrar. Así que... Se preparó para lo que pudiera pasar. Gusano notó la inquietud de Baker y se quedó mirándolo, observando su semblante pensativo. La puerta del balcón se abrió y apareció un soldado hecho polvo flanqueando por otros cuatro. Entre ellos, Lapin. Empujaron al herido al interior y cerraron la puerta de golpe. El hombre apoyó la espalda contra el respaldo de la silla y se derrumbó sobre ella. Echó un tembloroso ovillo. Oye, ¿estás bien? Le preguntó Baker dando un paso hacia él. Muy bien, murmuró el hombre a través de su destrozada boca. Me llamo Skip. Son igual que Gusano, pensó Baker. Yo soy William Baker y mi compañero se llama Gusano. Ella es la... N... N... Odeanía de... Aguero... Ego. Sí, sí salí en la CNN, admitió Baker sorprendido. ¿Acaso se acuerdan de mí? ¡Aweo! ¡A... ¡Ecubo moenco! El hombre sonrió y un hilo de baba rosa se deslizó por su mejilla manchada. Se encorvó hacia adelante, tosió y escupió tres dientes rotos y un chorro de sangre. Baker contempló la escena horrorizada. ¡Perdón! Su voz, aunque seguía siendo ronca, se volvió mucho más clara. Aunque para Baker era evidente que la dolía hablar. No pasa nada, tranquilo. Vamos a echarle un vistazo, señor Skip. Me temo que aquí la iluminación no es muy buena, pero veremos qué puedo hacer. ¿Acaso también es médico? Preguntó Skip, estremeciéndose cuando Baker le tocó la cabeza con cuidado pero firmeza. No, pero estudió un par de asignaturas durante la carrera. Giró la cabeza de Skip hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Duele? Sí, se quejó Skip, pero tranquilo. ¿Qué le ocurrió? Esto es lo que les pasa a los que no tacatan las órdenes aquí. ¿Y a ustedes? ¿Asaltaron las instalaciones de Huddleton? No, respondió Baker. Pero, ¿cómo sabe tanto de nosotros? Yo se lo dije. Lo vi en la CNN. Ustedes eran los que estaban trabajando con la máquina de los agujeros negros. También tenían a gente investigando en ordenadores sentientes, clonación y todo eso, ¿no? Sí, así es. Trabajé en el colisionador relativista de iones pesados. Lo que usted llama la máquina de agujeros negros. Era uno de los tantos proyectos, pero no nos daban mucha información sobre el resto. Así que no puedo confirmar esos otros que ha mencionado. Bueno, profesor. Pues era mejor que Xiao tampoco sepa nada. Por eso están aquí, ¿no? Pues sí, eso parecen. Desde luego. Nos dijeron que querrían interrogarnos. Parece que piensan que Huddleton era fundamentalmente un laboratorio de armas. Bueno, entonces, ¿cómo lo capturaron y quién es él? Preguntó Skip apuntando con el pulgar a Gusano que estaba mirando a la sala de abajo. Bueno, podría decirse que es mi hijo. Soy su protector. Lo encontré durante mi viaje y he acabado por sentirme muy apegado a él. Es un hombrecito impresionante. Y en cuanto a la primera pregunta, nos capturaron unos compañeros suyos cerca de Harrisburg. ¿Deduzco que es usted de su misma sección o escuadra? Sí, algo así. Dijo Skip. Falto de ganas de dar una lección de terminología militar. Pero yo no soy como el resto. Son animales y Shaw es el peor. Él, McFarlane y González están lujos de remate. Volvió a escupir sangre. Esta vez por encima del balcón. Se halló un pequeño salpicar en el piso inferior. Gusano al verlo rió nervioso y le imitó. Skip rió y se pasó la mano por el cabello. ¿Y qué querrá el coronel Shaw que hagamos? Preguntó Baker. Es difícil saberlo. Respondió Skip. Pasándose la camiseta por la cara. Pero si yo fuera usted, le diría todo lo que quiere saber. Bueno, ahí está el problema. Exclamó Baker. No sé qué quiere que le digamos. No sé nada. Y aunque lo supiera, lo más seguro es que nos mate en cuanto consiga lo que quiere, ¿no es así? Sí, eso exactamente es lo que haría. Dijo Skip. Pero créame. Si estás en manos de show, es mejor acabar como una de las cosas de allá afuera que como su prisionero. Y hablando de ello, tengo algo que hacer. Se dirigió a duras penas hasta el balcón desde donde Gusano seguía lanzando escupitajos y miró abajo. Hmm. Solo son diez metros. Es muy poca caída. ¿Qué quieres decir? Preguntó Baker. Como he comentado, es mejor estar muerto que en sus manos. Ya me han cogido, así que tenían pensado tirarme por el balcón, pero... No hay mucha altura. Lo único que conseguiría sería romperme las piernas y empeorar las cosas. Horrorizado, Baker se preguntó cómo debía ser el tal coronel Show para que un hombre prefiriera quitarse la vida a vérselas con él. No podía ser tan malo, ¿o sí? Poco después, cuando volví a oír las voces al otro lado de la puerta, Baker supo que estaba a punto de descubrirlo. Bien de pie, mamones, gritó Lapin. El coronel Show quiere verlos. Les va a dar un pequeño paseo. Capítulo 17 Mortin se inclinó hacia adelante, sujetándose el salpicadero con los dedos. Eso es lo que yo creo que es, Jim. Acababan de cruzar el cartel de bienvenida a que el Sporky Jim frenó hasta detenerse. Enfrente de ellos, los Humphys y un tanque bloqueaban la carretera. Varios hombres armados patrullaban aquel tramo sin quitarle el ojo de encima al auto. La torreta del tanque se orientaba hacia ellos. No lo puedo creer. Son soldados, Jim, exclamó Martin. Es el ejército. A mí me parece que es la Guardia Nacional, le corrigió Jim. Pero, ¿qué carajo hacen aquí? Puede que sea una zona segura. ¿Y si hemos salido de los territorios infectados? No, no, eso no tiene sentido alguno. Si ese fuera el caso, ¿por qué estaría afectada a Nueva Jersey? Esto es algo mundial, ¿recuerdas lo que nos dijo Kinkler, no? Dijo que el ejército estaba tomando el sur de Pensilvania. Eso es. Esto no me gusta, Martin. ¿Y qué podemos hacer? Esos tipos tienen ametralladoras, Jim. No podemos volar un tanque. Dos hombres se acercaron al auto con las armas en alto y dieron un par de golpecitos en la ventanilla. No sonreían. Caballeros, vamos a tener que pedirles que bajen del vehículo. Sí, claro, contestó Jim intentando mantener la calma. ¿Pueden decirnos qué está pasando aquí? Hay zombies en el perímetro, señor. Es por su seguridad. Como si quisiera corroborarlo, uno de los soldados que estaba sentado tras la ametralladora de homie se sobresaltó. ¡A las dos! Gritó apuntando con el arma a punto del terreno. Un grupo de zombies abría a paso a través de una hilera de monumentos de la guerra civil y se dirigía hacia la carretera. Jimmy y Martin podían olerlos hasta de lejos. El hombre apostado sobre el homie disparó, alcanzándolos a todos. Sus miembros y torsos saltaron por los aires, pero las criaturas siguieron avanzando hasta que las barras destruyeron sus cabezas. Entonces, dejaron de moverse. Si nos hacen el favor, dijo el soldado mientras señalaba la puerta. Obedecieron a regañadientes. Menos mal que nos hemos encontrado con ustedes, dijo Martin. Los soldados no respondieron. Señores, vamos a tener que quitarles las armas. Estoy seguro de que lo entenderán. Pero, ¿nos pueden decir por qué? Pon las manos en el puto auto ahora mismo. Los soldados más corrieron hacia ellos y empotraron a Martin contra el auto. El golpe le hizo sangrar de la nariz y se puso a gritar del dolor y miedo. Oye, gritó Jim. Hijo de puta, ¿no ves que es viejo? ¿Qué carajo está pasando aquí? Cerró los puños, echó una furia y avanzó hacia los soldados. El que tenía detrás le pateó las piernas derribándolo. Dos más abalanzaron sobre él y forcejearon hasta esposarlo. Los otros dos se echaron encima de Martin. ¿Qué significa todo esto? Rujó Martin. Han pasado a ser voluntarios civiles, caballeros, les informó un soldado. Por favor, vengan con nosotros. ¿Tenemos elección? Promeó Martin. No lo entienden, dijo Jim mientras se revolvía. Tengo que reunirme con mi hijo. No, ya no, le dijo el hombre. Acaban de ser reclutados. ¡Idiota! Gritó Jim. ¡Putos cabrones de mierda! ¡Suéldenme, mi hijo me necesita! Los arrastraron hacia los vehículos mientras Jim veía cómo el auto y Nueva Jersey quedaban cada vez más y más lejos. Frankie tembló rodeándose el pecho con los brazos mientras caminaba por el pasillo. El hospital era tan frío que podía ver su propio aliento bajo las luces fluorescentes. No soía ningún ruido que no fuera lo de sus pasos. Hice una mueca de asco cuando respiró el olor estéril y productos químicos que flotaban de forma permanente en todos los hospitales. Pero Frankie detectó el otro olor más débil pero inconfundible. El de la carroña y la carne podrida. El perfume de los no muertos. Se detuvo ante una doble puerta y se deslizó los dedos por la placa del muro. Sala de maternidad. Empujó las puertas y éstas abrieron sin un ruido. Entró. El hedor era aún más fuerte que en una sala de hospital. Se quedó de pie ante el cristal de la ventana de observación contemplando las docenas de cunas alineadas frente a ella en filas perfectas. Todas estaban ocupadas y de ellas surgían puñitos y pies que golpeaban al aire y de vez en cuando una mata de pelo asomando por los bordes. Me pregunto cuál será el mío. Su pregunta tuvo respuesta un instante después cuando un par de brazos grises y monótonos agarraron el lado de una cuna de la que emergió su bebé. El bebé se puso en pie sobre sus diminutas piernas y descendió hasta el suelo. Después se giró y dirigió a su vecino más próximo, el cual se coló en la cuna y cayó sobre su ocupante. Los demás bebés empezaron a llorar a lo ni solo. Frankie podía oír los mordiscos a través del grueso cristal, por encima incluso de los gritos. Los de los bebés. Y los suyos. ¡Basta! ¡Basta! Alguien le dio un par de golpecitos y abrió los ojos sobresaltada. ¡Basta! Gritó por última vez antes de mirar alrededor. Una niña de no más de 14 años se encontraba a cierta distancia de ella. Era guapa. Tanto que Frankie pensó que de ser mayor sería una rompecorazones. Posiblemente fuera de ascendencia mixta, hispana e irlandesa. Pero bajo sus tristes ojos oscuros había unos círculos negros que hablaban de duras lecciones aprendidas antes de tiempo. Frankie tenía la misma mirada en su edad. Disculpa. Se disculpó la niña. Estabas teniendo una pesadilla. ¿Dónde estoy? En el gimnasio de Gettysburg. Sí, dijo la niña. Nos tienen aquí entre los turnos del picadero. ¿El qué? El picadero, repitió la niña. Es a donde nos llevan a hacer cosas de sexo. Me llamo Aime. Hola Aime. Yo soy Frankie. ¿Y ahora te importaría decirme cómo salir de aquí? No se puede. Te matarán si lo intentas. Pero no está tan mal, en serio. Algunos son hasta majos cuando te meten sus cosas. Aime. Ven aquí ahora mismo. La mujer que había hablado era, obviamente, la madre de Aime. Frankie se fijó en que compartían la misma piel pálida, los pómulos altos y el pelo ondulado y moreno. Al igual que su hija, los ojos de aquella mujer hablaban de sufrimiento y dolor, de humillación y desesperación. Frankie conocía esa mirada. Fue la suya hacia lo que parecía una eternidad. Me llamo Gina, dijo la mujer. ¿Tienes sed? ¿Quieres un poco de agua? No tendrás analgésicos por ahí, ¿o sí? Frankie hizo una moica de dolor al tocarse la cara. Le dolían muchísimo los hombros y las costillas que tenía el labio partido. Le entraron ganas de caballo. Pero desechó la idea en un instante. Lo siento, dijo Gina. Pero no nos dejan tener eso. Supongo que tienen miedo de que alguna chica se traiga un puñado entero de aspirinas, porque yo misma creo que sería una alternativa mejor que esto. Le di una botella de agua y un cigarrillo. Frankie bebió con ganas y pegó una buena calada, dejando que el humo amargo y ácreas le llenara los pulmones. Exhaló aliviada. Antes yo no fumaba, dijo Gina. Pero bueno, el cáncer de pulmón es lo que menos me preocupa ahora mismo. Al menos es una muerte tranquila. Sí, debo darte razón en ello. Musito Frankie. Seguro que es mejor que convertirse en el aperitivo de esas cosas. Gracias. Pegó otra calada y echó un vistazo a la habitación. Tal y como le había dicho la niña, estaban en el interior de un gimnasio. Se habían llevado a los bancos y las máquinas de ejercicio los habían sustituido por colchones y mandas. A su alrededor había unas dos docenas de mujeres, la mayoría de ellas mirando a Frankie con lacónico interés, mientras el resto dormía. La mayor debía de tener 60 años. Aimee era la más joven. Bueno, ¿y de qué va todo esto? Preguntó Frankie. Vamos por turnos, dijo Gina. Tienen un camión enorme que han convertido en un prostíbulo móvil. Para mantener la moral de las tropas y todo eso, lo llaman el picadero. Hay un montón de camas separadas por cubículos de oficina, de modo que está dividido en habitaciones pequeñas. Así... Así les es más fácil. Mientras no te resistas, la mayoría te trata bien, o por lo menos con indiferencia. Algunos son violentos, pero hasta ahora he conseguido que no se pongan con Aimee. Hizo una pausa y dio otra calada. Exhaló y continuó. Pero todas las noches muero un poco. Tienes que estar en otra parte mientras ocurre eso, ¿sabes? Le aconsejó Frankie. Separarte del cuerpo. Gina se le quedó mirando con la boca abierta pero incapaz de hablar. Frankie se encogió de hombros. Antes me ganaba la vida así. Se abrió la puerta del gimnasio y entraron doce mujeres más con aspecto cansado y apestando a sexo y sudor. Varias de ellas lloraban cada mente. Los cuatro hombres armados que las seguían se posicionaron en torno a la puerta. ¡Siguiente turno! Ladró uno de ellos. ¡Ustedes doce, vengan! Doce mujeres más los siguieron con gesto resignado. Y las que acababan de llegar se dirigieron a sus sitios y se desplomaron sobre los colchones. —Aime y yo tendremos que irnos en unas horas —dijo Gina—, pero supongo que a ti al menos te dejarán recuperarte una noche. —Ah —llamó una voz nasal y chillona desde el otro lado de la habitación. —¿Quién es esa flacucha negra que está durmiendo en mi cama? —Mierda —murmuró Gina apartándose rápidamente sin mirar a Frankie a los ojos. —Lo siento. —Y dime qué haces en mi cama, puta. —La mujer se abrió paso a empujones a través del resto y Frankie esperó a que se acercara mirándola con desen. Era grande, hasta el punto de estar obesa pero fuerte. Tenía el cabello lacio tan aclarado con lejía que estaba rubio y cortado a lo tazón. Sus lorsas de carne se apretaban contra sus vaqueros y su camiseta negra. —Es Paula —susurró Aime antes de que Gina se pusiera la mano en la boca. —Bueno, no he visto tu nombre escrito en él —dijo Frankie dando otra calada a propósito. —Pero claro, no nos han presentado, así que no tengo ningún nombre que buscar. —Vaya, pero sí ha salido listilla esta, ¿no? —exclamó Paula. —¿Cómo te llamas, corazón? —Soy Frankie. —Frankie. —Ese es nombre de tipo. —Se rió a carcajadas con las manos sobre sus amplias caderas. Las otras mujeres permanecieron quietas, hipnotizadas por la escena que se desarrollaba ante ellas. —Bueno, Frankie —dijo enfatizando su nombre—, yo soy Paula. —¿Eres Paul? —Paula. —¿Estás sorda o qué, carajo? —P-A-U-L-A, Paula. Frankie miró el colchón. —Pues no, no pone nada de Paula. —Pone propiedad de la vaca burra. —¿No serás tú, por casualidad? —Las mujeres se ocupaban en el gimnasio. Dieron un grito intercortado y empezaron a alejarse del enfrentamiento. Paula miró a Frankie con asombro. Era evidente que no estaba acostumbrada a este tipo de respuestas. —¿Qué fue lo que dijiste? Frankie sirvió lentamente y se puso enfrente de la gran mujer. Se acercó a ella hasta que sus pechos estuvieron a punto de tocarse y le echó el humo en los ojos. —Te dije que te vayas a tomar por el culo, zorra, antes de que te joda a base de bien. Paula se movía deprisa, pero su rival era más rápida. La mujer le lanzó un puñetazo a la sien y Frankie lo esquivó, así que Paula estiró la otra mano y la agarro del cabello, retorciéndolo con fuerza. Frankie gruñó de dolor, puso el extremo ardiente del cigarrillo en dirección a su ponente y se lo metió en el ojo. Gritando de dolor, Paula soltó a Frankie y retrocedió mientras se llevaba las manos a la cara. Frankie le lanzó una patada al abdomen y su pie se hundió en la carne blanda. Paula cayó de rodillas, retorciéndose del dolor. —¡Voy a matarte, maldita zorra! —gritó. Las demás mujeres se habían puesto a gritar, animando de forma unánima a la recién llegada. La puerta se abrió de golpe y entraron dos guardias atraídos por el alboroto. Al ver que se estaba produciendo una pelea, se mantuvieron al margen y observaron entretenidos mientras hacían apuestas. Paula se lanzó hacia adelante para agarrar a Frankie por las piernas, pero esta se movió rápidamente hacia atrás y rodeó a su oponente hasta quedar detrás de ella. Paula se giró para seguir persiguiéndola y Frankie le dio una bofetada y un golpe con el dorso de la mano. Frankie sintió un intenso picor en la mano, tras lo cual se le quedó dormida. Pegar a su rival era como pegarle a una ternera. Además, las heridas que había sufrido durante la violación se le estaban volviendo a abrir, así que era vital acabar cuanto antes. De pronto Paula se puso de pie y cargó contra ella, gruñendo de rabia. Frankie intentó esquivarla de nuevo, pero esta vez su corpulenta rival atacó con rapidez. Su imponente peso hizo que ambas cayeran al suelo. Paula aterrizó encima y el impacto sobre el pecho de Frankie hizo que a esta se le saliera todo el aire de los pulmones. Paula le dio un cabezazo y empezó a pegarle en el pecho y la cara hasta dejarla prácticamente groggy. Frankie intentó gritar. Intentó chillar, pero no podía hacer nada. El público empezó a colocarse en círculo en torno a ambas. Entonces, algunas voces clamaban a favor de Paula, pero la mayoría animaba abiertamente a Frankie. Paula echó la cabeza hacia atrás y la precipitó hacia abajo una vez más. Pero antes de impactar, Frankie abrió la boca y mordió a su atacante en la nariz. Sintió como la sangre y los mocos se derramaban sobre su lengua y apretó aún más con fuerza. Sobre ella, Paula se revolvía entre gritos mientras movía la cabeza sin parar. Así que Frankie hundió los dientes hasta el punto de juntarlos y apretó las mandíbulas. Paula se puso en pie con dificultad y Frankie sintió que podía volver a respirar. En cuanto hubo escupido la nariz de aquella mujer, Paula se olvidó completamente de ella. Delirando por el susto y el dolor se tapó el destrozado rostro con las manos. La sangre empezó a correr entre sus dedos, manando desde su nariz y su ojo derecho. Entonces Frankie entró a matar. Uno de los guardias disparó al aire haciendo que se cayera polvo de las cayolas sobre ellas. Las mujeres que hacían un minuto no paraban de animar, empezaron a gritar. —¡Bien, ya basta! —advirtió uno de ellos. —¡Aléjate! Se dirigieron hacia ellas mientras apuntaban con sus armas a Frankie y le retiraron las manos a Paula del rostro. —¡Llévatela ahí atrás y pégale un tiro! —dijo uno de ellos con indiferencia. —¡Esta va a ser un buen reemplazo! Además, era una ma puta gorda de mierda. Con gran esfuerzo rastraron a la mujer que no paraba de sollezar. Fuera de la habitación, dejaron un rastro de sangre tras ellos. La habitación permaneció en absoluto silencio por un instante, al cabo del cual todas las mujeres empezaron a hablar a la vez. Levantaron las dormidas manos de Frankie una y otra vez y le dieron palmanas de alegría y emoción a su dolorida espalda. —¡Era horrible! —dijo Gina. —Solía pegarles a muchas chicas que viven aquí. Incluso las violaba entre los turnos. —¡Pues es un placer! —murmuró Frankie derrumbándose sobre la cama. —¡Oh, ¿ya te importaría darme otro cigarrillo! La habitación del helicóptero era pequeña, y estaba al máximo de su capacidad. Baker sintió un ataque de claustrofobia aún peor que el que experimentó mientras trepaba por el hueco del ascensor durante su huida en Havenbrook. Skip, Gusano y él estaban sentados a espaldas contra espaldas en el suelo, con las manos y pies atados atrás. Joe, McFarlane y González también sentados los rodeaban. Torres estaba delante, al lado del piloto. —¡Hemos visto unos cuantos justo delante, coronel! —gritó Torres para que se le oyera por encima del rugido de los rotores. Joe asintió. El coronel no levantaba nada el tono de voz al hablar, pero Baker podía entenderle perfectamente a pesar del estruendo. —¡Dígame, ¿le gusta la vista, profesor Baker? —¡Pues me temo que desde mi posición no hay mucho que ver! —Eso va a cambiar muy pronto, profesor. Le prometo que le proporcionaré una vista privilegiada, y ahora, dígame, ¿queda alguien vivo en Havenbrook? —Ya se lo dije mil veces. No que yo sepa, pero Havenbrook es enorme. No puede hacerse la idea de lo grande que es. Además, hay zonas seguras de lo que no puedo contarle nada porque nunca llegué a estar en ellas. —Así es, dijo Joe mientras se recortaba una uña tranquilamente. —Eso es lo que viene repitiendo desde que le he preguntado. ¿Solo estaba en usted y se refirió a él como O.V., o me equivoco? —Sí, correcto, dijo Baker. —Se refería a sí mismo como O.V., pero tiene que entenderlo, coronel. Estas criaturas no son la gente que conocíamos cuando estaban vivos. Cuando muere el cuerpo, estas criaturas pasan a evitarlo. Toman el control desde dentro, como si fueran vehículos. —Fascinante. —¿Y por qué supone que esta posesión tiene lugar cuando la víctima ha muerto? —Porque estos demonios, a falta de una palabra mejor, ocupan el lugar en el que residía el alma para poder ocupar un cuerpo. Antes necesitan que el alma los abandone. —El alma, ¿eh? —Bien, dígame, profesor. Si eso es cierto, ¿cómo es que los animales también se convierten en zombies? —¿Acaso ellos también tienen alma? —No lo sé, exclamó Baker. —Y tampoco quiero tener un debate filosófico con usted, coronel. Soy científico. Solo le comunico lo que he aprendido. —Era usted un científico muy bien valorado, ¿no es así? —Baker. —No respondió. —Sí, claro que lo era. Mis hombres me han dicho que lo vieron en la CNN. Lo cierto es que yo no veía a esa cadena demasiado partidista. Pero leo mucho y conozco su trabajo. —Usted era el número uno, el gran hombre, el figura. Estoy seguro de que sabe mucho más de lo que quiere contarme. Y eso lo respeto. Puede que no quiera traicionar su acreditación de seguridad, pero permítame que le diga una cosa. Ya no hay gobierno al que traicionar, profesor. Yo soy el gobierno. Soy todo lo que queda en ese lado del país. Considérelo un momento, si es que quiere. —Ya se lo dije, coronel. No pienso volver a Havenbrook. Es una locura intentarlo. No sé qué espera encontrar, pero le aseguro que ya no hay nada. Lo único que queda en Havenbrook es una criatura que encarna el mal. Shaw le ignoró y se dirigió a Skip. —¿Qué opina usted, soldado? —Opino que está loco, respondió Skip. —Vas a matarme de todas formas, así que puedes irte a tomar por el curo, coronel Shaw. Que te coja un pez polla, tarado de los cojones. —¿Matarlo? Se burló Shaw, llevándose la mano al pecho con un ademán. —¿Matarlo? —No, soldado, no me entienda mal. Ha sido hallado culpable de traición y lo peor... ...es que de cobardía también. —Simplemente vamos a darle la oportunidad de demostrar su valor una vez más. Empezó a reír y McFarlane y Torres lo imitaron al instante. —Ya estamos encima del objetivo, señor —dijo el piloto desde la parte delantera. —Bien. Shaw se mostró repetidamente animado. —Caballeros, con su permiso vamos a empezar. McFarlane y González se levantaron de sus asientos y sacaron algo largo y negro de una caja. —Baker. —No supo identificar qué era, pero parecía estar hecho de goma, aunque no podía ver a Skip. Sintió cómo temblaba contra él. Engancharon uno de los extremos del objeto a un cabrestrante, y Baker se dio cuenta de que era una cuerda de puenting. —Bájanos un poco —ordenó Torres al piloto—, y luego equilibra el helicóptero. —Oh, no —rogo a Skip. —Por favor, coronel. Esto no. Cualquier cosa menos esto. —Me temo que ya es demasiado tarde para ruego, soldados. Mentí. Vamos a matarte después de todo, pero claro, como ya había indicado, lo supo desde el momento en que subimos al helicóptero. —Consuélese al menos con el hecho de que podrá demostrar su valor antes de morir. Los dos oficiales le colocaron un arnés en el cuerpo, atado de pies y manos. Skip no pudo resistirse y empezó a hacer ruidos con la garganta como si estuviera atragantándose. Baker reparó en que estaba ahogándose en su propio llanto. —No, por favor. Esto no. Por favor. Dios. Pégame un tiro. Pégame un tiro y acaba con una vez. Conmigo, con esto. No se le concederá ese honor. Le dijo Shaw con calma. Y para serle sincero, soldado. No quiero desperdiciar munición en un cobarde como usted. Skip gimió. Lo arrastraron hasta la puerta y lo abrieron. Una ráfaga de aire frío envolvió a todos los ocupantes y Baker se encogió. Skip movía la boca en silencio. Parecía que se le iba a salir los ojos de sus órbitas. —Por favor, dispárame. Córtame la puta garganta, pero esto no. —Últimas palabras. Preguntó McFarlane. —Sí. Dejó Skip pasando el pánico a un frío odio. —¡Que le hacen por el culo, sádicos de mierda! Así que váyanse todos al infierno. Baker, no les digas nada. No los lleves a Havenbrook porque te matarán en cuanto hayan llegado. Siganó hacia adelante y escupió a Shaw en la cara. La expresión de Shaw se mantuvo imperterrita. Se despidió de Skip moviendo la mano con poco interés y se limpió la saliva con un pañuelo. —¡Bom voyage! Gritó González, tirándole al vacío de un empujón. El grito de Skip fue volviéndose más tenue a medida que caía y Baker cerró los ojos, a la espera de que se desvaneciera. —¡Enséñale! Ordenó Shaw, así que Baker y Gusano fueron arrastrados hasta la puerta. Skip se dirigía de cabeza hacia el suelo con la cuerda del puenking, colgando tras él. El helicóptero volaba sobre una extensión de campo en la que se remolinaba expectante a un grupo de zombis. Skip caía directamente hacia ellos. Cerró los ojos mientras sentía el viento silbándole la oreja y el estómago en la garganta. Su vejiga y sus tripas se relajaron a la vez, llenando sus pantalones de un líquido templado que se deslizó por su espalda, pecho y cabello antes de derramarse hasta el suelo. Baker contempló horrorizado cómo los zombis estiraban su cabeza y brazos hacia la ofrenda que les había caído del cielo. Skip aterrizó en medio del grupo, pero la cuerda lo devolvió hacia arriba con un chasquido, haciendo que el helicóptero se tambaleara un poco. Cuando cayó por segunda vez, los zombis consiguieron asestarle varios mordiscos antes de que volviera a subir hacia el cielo. Gusano lloró y apoyó la barbilla contra el pecho mientras cerraba los ojos con fuerza. Baker comprobó que no podía dejar de mirar, aunque lo deseara fervientemente. La gravedad llevó a Skip de vuelta hacia abajo, gritando y cubierto de sangre. Esta vez los zombis pudieron agarrarlo bien. Se remolinaron en torno a él, empujándose y apartándose unos a otros para conseguir llegar hasta su presa. Una marea de carne humana se abatió sobre él y lo condujo hasta el suelo, donde empezó a despedazarlo. Rasgaron su piel y sus músculos mientras apuraban sus miembros hasta el hueso. El helicóptero volvió a entabaliarse por el peso adicional. —¡Cuidado! —avisa Torres. —¡No pierdas el control! McFurley y González se reían. —¡En serio que me encanta esto! —dijo González mientras daba palmadas en el hombro a su compañero. —¡Mira cómo van por él! —Son como un banco de pirañas. Tienen tanta hambre que no están dejando ni para que vuelva a caminar. —Pues algo van a dejar —replicó McFarlane. —Siempre lo hacen. Al menos conservarán la cabeza. Shaw no dijo nada. Contemplaba la escena impasible, casi aburrido. —¡Ja! —espetó González. —¿Has visto a ese que lleva sus intestinos en la cabeza? Esto es la hostia. ¡Champú de tripas! —Bien, ya es suficiente —ordenó Shaw. —¡Súbalo! —El cabestrante empezó a gemir, recogiendo la cuerda del puenting. Había algo rojo, húmedo e identificable, atado al otro extremo. Le quitaron el arnés al cadáver con una mueca de asco y quitaron el cuerpo fuera del helicóptero. Aterrizó con un ruido húmedo en medio de los agitados zombies. Shaw apuntó a Gusano. Ahora el retrasado, si no es molestia, Baker se quedó helado. —¡Ni se te ocurra! ¡Déjalo en paz! —Es demasiado tarde para protestar, profesor. Hoy ha aprendido una lección y creo que es hora de convertirlo en algo personal. —¡Por amor de Dios, Shaw! ¡El chico no te ha hecho nada! ¡Está indefenso! ¡Ni siquiera entiende lo que está pasando! —Pues pronto lo va a entender, ¿no? —gruñó McFarlane mientras levantaba a Gusano del suelo. —¡Deja de revolverte, puto mongol de mierda! —Gusano mordió con fuerza al capitán en la mano. Gritó y soltó a Gusano, que se alejó. —¡Ey, que! ¡Oiga tu mano al daño! —¡Maldita sea, Shaw! ¡Es inocente! ¡Solo es un chico! González se sentó encima de Gusano, inmovilizándolo, y McFarlane le puso el arnés ensangrentado de cuyas tiras todavía colgaban pedazos de Skip. Gusano empezó a gritar el nombre de Baker una y otra vez, como una sirena aguda y constante. —¡Ey, que! ¡Ey, que! —¡Despídese de su amigo, profesor! —Empujaron a Gusano hacia la puerta. —¡Está bien! —gritó Baker. —¡De acuerdo, lo haré! ¡Los voy a llevar hasta Havenbrook, pero por favor no le hagan daño! Se derrumbó sobre el cojín del hacienda entre sollozos. —¿Lo ven, caballeros? —dijo Shaw. —¿Ven lo bien que funciona la persuasión? —Bien, profesor, muy bien. —Pienso que es usted un hombre de palabra, pero creo que me quedaré con su joven compañero por si acaso. —Considérelo como un aval. —¡No se te ocurra hacerle daño! —Yo le doy mi palabra. Estará bien. De hecho, viviré en mejores condiciones que usted, me temo. —Pero recuerde su promesa. —Baker lo miró a los ojos. —Lo voy a llevar hasta Havenbrook, coronel. —Pero puede que no le guste lo que va a encontrar ahí. —¡No! —¡No!